Hoy, Universidad de Concepción, frente a Temuco, Ufro Deportes. Camiseta y medias rosadas. Ayúdame en esta cami. ¿Es rosado eso? Fucsia. Fucsia, ve, si tienen gama. Tienen una gama de colores mayor las damas. Fucsia, camiseta y las medias. Pantalón completa y rigurosamente de negro para los árbitros del compromiso. ¿Lo tienes claro, Francisco Hervosilla, quienes dirigen este cotejo? Sí, la cuaterna arbitral para el día de hoy que está compuesta por Miguel Araos como árbitro principal de este partido. Jorge Cortés es el primer asistente del encargado de correr por la tribuna Pacífico. Marco Valdivia, segundo asistente encargado de correr por la Andes. Y Claudio Díaz será el árbitro el día de hoy. El cuarto árbitro. Ufro Deportes de Ufro Radio. De lunes a viernes, desde las 20 horas, Primero Chile, solo turismo con Rolando Gómez. Volvamos al estadio. La tradicional fotografía donde no solo participan los 11 jugadores de Deportes Temuco, sino también quienes están en banca del equipo que dirige y que adiestra técnicamente. El estratega Fabián Avendaño, recién están en el proceso de sorteo, de inicio de partido. Y qué caluroso abrazo, ¿no? ¿Con quién es? Marcelo Llarzún. Marcelo Llarzún, que es el preparador físico. Miguel Ramírez, que dirigió a Carlos Escobar en San Luis de Quillota en su momento. Fueron parte de los saludos que se provocan a esta hora entre exjugadores y jugadores. Porque precisamente también se encuentra Rainer Castro, saludando parte del cuerpo técnico del cuadro de la Universidad de Concepción. Que también coincidieron en Santiago Wanderers, ¿no? Miguel Ramírez con Rainer Castro. Sí, con Rainer Castro. Saludo. Recordemos que Fabián Avendaño, además, es secundado por Miguel Latín. Hablamos esto de Wanderers. Figura consular por el franco diestro de la defensa Caturra. Ya viene el comentario del capitán del equipo llamado Ufro Deportes, Fabián Avendaño. Porque pronto a iniciarse... Fabián Aguirre, dije. Corrijo. Pronto a iniciarse el partido entre la Universidad de Concepción y el cuadro de Deportes Temuco. Pero poquito, pero poquito público en términos de la generalidad del estadio, Cami. Sí, no hay mucho público. Creo que este estadio hace 33.000 personas y la verdad es que no se ve mucha gente. No supera para nada las 1.000, digamos. Al menos el golpe de imagen. No podemos ver, evidentemente, la tribuna oficial, pero yo no creo que superen las 1.000 personas. El tradicional rondo para alimentar ánimos tanto del equipo de la Universidad de Concepción y Deportes Temuco. Ya se inicia pronto, enseguida no más, el fútbol en la capital de la región del Bío Bío. Universidad de Concepción frente a Temuco. La fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio. En Temuco, 89.3 Angol, 94.1. Y para el mundo, Ufromedios.cl. Está pronto a comenzar el encuentro. Se encuentra Brian Vivero juramentándose precisamente previo al inicio del partido. Recordamos, Miguel Araos es el árbitro principal para el día de hoy. Un dato que también lo había dado Francisco y lo recordamos. No ha ganado nunca Deportes Temuco en el Esterroa Rebolledo a la Universidad de Concepción. Cuando da el pito, da el comienzo del encuentro. Trigésima fecha del torneo del ascenso. Universidad de Concepción frente a Deportes Temuco. Relata el periodista Juan Pedro Peña. Señora, señor, jóvenes, niñas y niños. Acaba de comenzar el fútbol. Donde local es el equipo de la Universidad de Concepción. Donde visites el cuadro de Deportes Temuco. Va por la derecha. Lo tuvo Temuco casi, casi el cabezazo frontal en el área chica. Sector diestro vino el centro, precisamente por aquí el sector de Reiner Castro. Se zambulló en palomita Carlos Escobar. Y la verdad es que allí estuvo casi pudo a punto de anotar el equipo de Deportes Temuco. Que llegada, primer instante, que te digo, primer, segundo, Francisco Hermosilla. La llegada, notablísima, que no terminó en gol de milagro en beneficio del cuadro, del cuadro de Deportes Temuco. La primera jugada, los diez segundos del partido. Un balón largo por parte de la defensa de Deportes Temuco. Que encontraba a Reiner Castro, destapado por el sector derecho. Centro medido y que trabajaron en los entrenamientos con Carlos Escobar. Que se metió bien entre los entradas. Les cabecea enfrente de Manuel García. Y el balón que lo manda por sobre el arco. Casi se origina la ley del ex en el Esterroa Rebolledo. Ni siquiera llevan quince segundos. Y Deportes Temuco tiene la más clara en lo que va en el encuentro. Cuidado que nuevamente se reactiva ofensivamente el cuadro de Deportes Temuco. Otra vez con Reiner Castro. Va el chamo. El chamo por el sector derecho. Va buscando el centro. Rebota en un defensor. La rota fuera del terreno del juego. Y tenemos córner, tiro de esquina. Córner, tiro de esquina. Cuando recién echamos dos, solo dos. Dos minutos desde el primer tiempo. El Esterroa Rebolledo. Con todo. Pero créame, con todo. Entró el cuadro de Deportes Temuco. Tenemos córner, tiro de esquina. Córner, tiro de esquina. En beneficio del cuadro visitante. El primero del primer tiempo. El primero va por la derecha. ¿Quién, Pancho? Es el número 40, Bayron Bustamante. Vale, el 40. Ahí está Bayron. El ceniciento creador del cuadro de Deportes Temuco. Ahí está ubicado. Le va a pegar con la diestra. Desde la diestra. O sea, la rosca hacia afuera. Viene el remate. Cabezazo ofensivo. Pero queda ahí nomás. En el aire la va sacando Godoy. También complementa Ragusa. La trata de ganar arriba Bogmix. Pero antes se va cruzando muy bien Ceba Díaz. La tira afuera. La pelota fuera del terreno de juego. Para un saque lateral. Saque lateral. Saque lateral. Que es defensivo y que le favorece por el sector diestro. Al cuadro de la Universidad de Concepción. Dos. Anote. Uno y dos. Los minutos de este primer tiempo en el Esterroa Rebolledo. Están igualando a cero. Habría sido récord total, creo yo, Pancho Hermosilla. Si le acierte ese cabezazo, Carlos Escobar. Porque de verdad habría anotado en el segundo cinco del partido. Sí, de lo que tengo en memoria, a lo menos en los partidos de Deportes de Muco, probablemente habría sido el gol más rápido en la historia de la institución. Y en otro momento probablemente en la carrera, por ejemplo, el año pasado a Carlos Escobar, ese gol le sale. La falta de confianza, la poca capacidad que he tenido de marcar goles. Recordemos que el último gol que marcó Carlos Escobar en Deportes de Muco fue contra Fernández Vial en la fecha número cinco en el mes de marzo. Por ende, hay que tener ojo con lo que significa la posibilidad o no que pueda marcar diferencias el centro delantero, pero obviamente manteniendo la confianza de que precisamente pueda salir el gol el día de hoy, porque es cuando más los necesita el cuadro de Deportes de Muco. Ufro Deportes de Ufroradio. Envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569-7141-5007. No lo olvides, tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569-7141-5007. Hoy, Ufrodeportes de Ufroradio, Universidad de Concepción, frente a Temuco. Y no lo olviden, de seis a nueve horas, ya es hora de lunes a viernes, conduce el periodista Claudio Godoy. Ya llegamos a los cuatro, cuatro, cuatro minutos de esta primera etapa. Marcador cero para la U de Conce, cero para Deportes Temuco. Trata de salir jugando Bayron Bustamante, también Carlos Escobar, pero lo va perdiendo. Ahí está Ragusa, largó pase por el sector izquierdo. Quien aparece por aquí, el sector es Canales. Va a buscar el centro Canales. Trata de doblegar a la última línea del cuadro de Temuco con un centro Barzúa. La va sacando ahora Brian Spiveros. El despeje es muy bueno porque, claro, la pudo bajar con la cabeza Carlos Escobar. Ahora va profundo para Reiner. Ahí va el chamo. El chamo con espacio. Y este agarró la moto. Agarra la moto. Está dentro del área. Se está acomodando para la derecha. Ahora para la zurda. Busca el centro. Cabezazo atrás. Puede ser, pero quedó pasado. La verdad que no entendió, me parece, Bayron Bustamante. El pivoteo que intentó, que al menos se esforzó por hacer. Carlos Escobar, me parece, Pancho Hermosilla, que no estaba en posición de adelanto. Porque algo paralogizada estoy percibiendo a la última línea del equipo de la Universidad de Concepción. Estoy contigo, Hermosilla. Sí, ha estado un poco complicado con los balones largos. De momento la Universidad de Concepción, sobre todo el sector izquierdo, con Felipe Saavedra, que ha sufrido con Reiner Castro ya en tres oportunidades. Esta también vuelve a hacer lo mismo. Un centro por el sector derecho. Se tomó su tiempo, esperó que viniera desde atrás. Carlos Escobar, que terminó más que cabeceando el balón hacia el arco, pivoteando el balón, pero no se encontraba un centro delantero o un jugador en el centro del ataque para permitir lo que fuera la apertura a la cuenta del minuto cuatro del partido. Como acabamos de llegar a los cinco, cinco, cinco minutos de este primer tiempo. Francisco Hermosilla, cuéntame cuál es la escena del equipo local, del equipo dueño de casa, del anfitrión, del equipo de Miguel Ramírez. Estamos desde el estadio Universidad de Concepción, frente a Temuco. De lunes a viernes, de nueve a doce horas, dirección obligada. La alegría de cada mañana, conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez. Seguimos desde el estadio. A la carga se va el deporte. Temuco, vos concentro. Cuidado que hay un toque en la mano. No, no, no. Había un toque en la mano, me parecía. Primera impresión dentro del área de un defensor de la Odeconce, lo que habría sido penal. Sin embargo, dice otra cosa Miguel Araos. ¿Qué es lo que dice concretamente Hermosilla? Ante esa posibilidad, riesgo. En la última línea del cuadro de Concepción, el equipo del Campanil. De momento, el balón y la posibilidad la está teniendo Deportes de Temuco. Era por el sector izquierdo, entre Santiago Camacho y Yerco. Ahí la que llegaba a línea de fondo, sacaba el centro a mediana altura. La despejaba un jugador de la Universidad de Concepción, sigue al córner. Rebotaba en el cuerpo del primer marcador central de Claudio Navarrete. Dada la intención que pegaba en la mano, pero sin embargo, no cobró nada al árbitro. El encuentro Miguel Araos y dejó seguir el juego. Y ahora el fútbol lo está intentando hacer el cuadro de Deportes de Temuco. No puede salir racionalmente el equipo de la Odeconce. Ahora al piso, va Brian Viveros, pero antes había una posición de adelanto que queda adelantado. Veo, a propósito de adelanto, Hermosilla, a la última línea del cuadro de Deportes de Temuco. Mano, me dices ahora. La verdad que me quedé con la sensación inicial de que era mano. Y clara, clara mano. Bueno, que de pronto, Pancho, de pronto, Pancho, a ver si producto de un rebote pudo haber entendido el árbitro que venía a la jugada previa. Y por eso es que no sanciona la pena máxima que habría sido en beneficio de Deportes de Temuco. Convengamos que la mano igual se encontraba pegada al cuerpo. No podía ser mucho más Navarrete para poder evitar que el balón y el rebote le diera a él en ese sector. Probablemente vio ello Miguel Araos y provocó lo que fue el seguir con la jugada sin ningún problema. Vivimos el fútbol profesional. Estamos desde el estadio, hoy, Universidad de Concepción, frente a Temuco. Y de 12 a 13.30 horas, de lunes a sábado, al compás del folclor. La música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional, René Inostroza. Somos Ufro Deportes. Está tendido en el piso y preocupantemente tendido en el piso, Santi. Santiago Camacho, ¿qué pasó con Camacho? Sería, ¿qué pasó con Camacho? Estoy contigo, Hermosilla. Un empujón que recibe Santiago Camacho. Una disputa del balón que hay entre él y Felipe Saavedra. Pero, en definitiva, termina cayendo el número 18 que en estos momentos se encuentra recibiendo la ayuda médica por parte de tanto Oscar Rifo como Luis Burgos, que son parte del cuerpo médico de Deportes de Temuco en este momento. Parece que es tubillo, no rodilla, Pancho. Parece que es tubillo. Me da la impresión que vamos a confirmar en definitiva. Ya se encuentra el tubillo derecho. Tubillo derecho de Santiago Camacho y lo que pudo haber sido. Una lesión que lo bueno es que no fue más grave para Santiago Camacho. Oye, la transmisión oficial vuelve a repetir la jugada que pudo haber sido gol de Carlos Escobar en el... Le da en el hombro. En el segundo 5. No exagero, Pancho, ¿no? Sí, 15. Antes que la pelota volvió, salió el balón largo, llegó a la línea de fondo Reiner. Está bien. En el segundo 15. Estuvo cerca, estuvo cerca de marcar Deportes de Temuco. Pero, de momento, 8 a 9 minutos muy buenos del equipo de Fabiana. En daño intenso, rápido, haciéndole bastante daño, de momento, a la Universidad de Construcción, que creo que no ha logrado poder aplacar un poco el ataque que ha tenido por el sector derecho con Reiner Castro. Felipe Saavedra se ha visto en constantes duelos con él. Y, en definitiva, buena parte de las ocasiones de peligro de Temuco ha estado en ese sector. 8 para 9 y estoy preocupado. Estoy preocupado porque el Santi, Santiago Camacho, no se recupera. Está atendido en el césped afuera ya del marco verde de las acciones futbolísticas. Está siendo atendido precisamente por Luis Burgos. Y la verdad que no lo veo a la distancia por la señal. No lo veo bien del tobillo diestro al número 18, creativo del cuadro de Deportes. Temuco, ¿cuánto llevamos? 9 para 10, 9 para 10 minutos de esta primera etapa. Marcador, en blanco, entre la U de Concecero. El cuadro de Deportes Temuco, cero. De 0 a 3 de la mañana, punto de partida. Comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno. Conduce el periodista Juan Antipan. Sigue el trabajo desde el estadio, hoy Universidad de Concepción, frente a Temuco, Ufro Deportes. Y a falta de un lesionado, ahora nos aparece un segundo lesionado, parte alta del muslo, Uf. El portero Seba López, problema muscular para un arquero. Es complejo la situación, Pancho. Sí, de hecho, ya se encontraba con Santiago Gamacho, el cuerpo médico de Deportes Temuco. Ahora se va a tener que ir al sector, porque tiene que ser también atendido Sebastián López. Se toca la parte del aductor de la pierna derecha. Recibe Vendag, primero Spray. Es la parte interior del muslo de la pierna derecha, ¿no? Aductor. El aductor recibe precisamente la ayuda por parte de Luis Burgos, encargado del cuerpo médico de Deportes Temuco. Vamos a ver si es que puede continuar o no. De hecho, la transmisión en estos momentos se enfoca a Elías Sartar, el arquero suplente de Deportes Temuco. Llegaron todas de una. Primero lo de Santiago Gamacho, que terminó siendo por una situación del juego. Y ahora Sebastián López, que poco a poco se encuentra, se está reincorporando de a poco para lo que va a ser el retorno del juego. Y lo habitual, Pancho, parece que se genera precisamente en una pelota que tampoco fue que le imprimiera tanta potencia, tanta fuerza. No, por el contrario, de hecho, fue un retorno del juego por parte de Sebastián López. Una jugada sin mayor oposición, sin mayor esfuerzo y en definitiva provocó una detención para el segundo. Cuidado que viene la U de Conce, frontal puede ser Ragusa, va al piso. Notable quitada de Vivero, final tiro abajo. Allí estuvo atento abajo y como que se auto celebra la jugada, porque la verdad estuvo oportuno para evitar lo que habría sido la primera cifra de este partido. La primera, primerísima llegada por parte del cuadro de la U de Conce. ¿Quién estaba en aquel sector? Ragusa. Era Ragusa, precisamente. Franco, tiro abajo. Bien ubicado a Sebastián López, salvó al equipo de Deportes Temuco, Pancho. Encuentra mal parado a la defensa de Deportes Temuco, en primera vez en estos 11 a 12 minutos. Se encuentra corriendo contra su arco, pero aparece muy bien en el quite. Primero la oposición, Brian Vivero deja el rebote para que lo tome Franco Ragusa. No controla, le pega de primera, de pierna a diestra, borde interno. Abajo rebota en ala de alegre, pero está muy bien. En dos tiempos Sebastián López para impedir la apertura a la cuarta. ¿Y volvió el Santi o no? ¿Volvió Camacho? Me parece que sí, ¿no? Sí, ya se encuentra de retorno en el campo de juego. Ufro Deportes, de Ufro Radio, de lunes a viernes, desde las 20 horas. Primero Chile, solo turismo, con Rolando Gómez. Volvamos al estadio. Y ya llegamos a los 12 para 13, 12 para 13 minutos de esta primera etapa. Marcador cero para Deportes Temuco. La visita, cero para el local, la U de Conce. La verdad que antes de la instancia de las lesiones, me parece que estaba jugando bien Deportes Temuco. Ahora retoma las acciones, porque va por la izquierda, Gierco Agui, la busca al centro. Segundo palo, segundo palo, es un decir, porque en realidad se va detrás de la portería defendida por Miguel García. Así que el fútbol lo hace el cuadro local, el cuadro anfitrión del equipo del Campanil. La U de Conce, minuto 13, 13, 13, 13 minutos de esta primera etapa. Usted escucha a Ufro Deportes, el marcador parcial dice, cero para el Campanil, cero para el cuadro de Deportes Temuco. Estamos viviendo la fecha 30, la trigésima o duodécima, si usted prefiere, de la segunda rueda. Ganó Santi, ahí está Camacho, iba saliendo el equipo del Campanil, pero perdió la pelota. La ganó, dicho de otro modo, el equipo tebuquense con Gierco Águila. Lo trató y lo bajó por ahí, Saldías, con el balón. Era en definitivo a Barzúa, fuera del terreno de juego se va el balón, pero para un saque lateral. Un saque lateral, un saque lateral que es ofensivo desde la surda y que le favorece al cuadro de Deportes Temuco. Ya en terreno de Concepción, ahí está, descansando en las manitas de Gierco Águila el balón. Va sirviendo profundo, tratando de profundizar con Carlos Escobar. La tiene Escobar, queda de espalda la portería, le multiplican, le duplican en rigor la marca y va ganando la marca. Pero ahora, bien Bustamante, se fabrica una falta y tenemos tiro libre, tiro libre, tiro libre. Tiro libre en beneficio del cuadro de Deportes Temuco, tipo córner corto, diría un relator de los 60. Y el tiro libre es peligroso porque tenemos cuánto, tenemos aproximadamente, calculo yo, Pancho. Unos 28 metros, recostado por la surda en la carga del equipo de Deportes Temuco. Posibilidad cierta, en todo caso, para un cabeceador. La falta cometida por Alfred Canal es el volante central del cuadro de la Universidad de Concepción sobre Bayron Bustamante, a quien le había robado el balón. El tiro libre, que precisamente ya se encuentra preocupado, Manuel García, de este tiro libre, en el cual se encuentra el número 40, Bayron Bustamante, para impactar ese tiro libre. ¿Solo un único servidor aquí, Pancho? Un solo ejecutante junto a Reiner Castro. Reiner Castro. Reiner con diestra y Bayron también con diestra, ¿no? Claro. ¿Debiese pegarle entonces Reiner Castro, digo yo? O puede ser Bayron Bustamante. También, bueno, ahí están ubicados. Yo creo que le va a ir a Reiner, sí. O le entregan cortito a Bayron. No, ahí desapareció Bayron. Ahí viene Reiner Castro a la zona penal. El puñetazo por ahí de Miguel García. Falta. Y falta. Hay una falta porque, claro, lo cargaron dentro del área chica. Se sabe, el reglamento así lo dice. No se puede cargar en área chica al portero. Fue lo que ocurrió. Falta. Defensiva. En beneficio del cuadro de la UD Conce, ya llegamos a los 15. 15. 15 minutos de esta primera etapa en Concepción, capital de la región del Bío Bío. Marcador parcial, la UD Conce cero. Deportes Temuco cero. Universidad de Concepción, frente a Temuco. La fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio. En Temuco, 89.3 Angol, 94.1. Y para el mundo, Ufromedios.cl. Ya que llegamos a los 15, Francisco Hermosilla, ¿te gusta lo que estás viendo? Este parcial cero a cero. Me parece un buen partido. Un partido trabajado por parte de Deportes Temuco. Tiene mayor posición de balón. Se ubica, por sobre todo, cerca del arco de Manuel García. No es un equipo especulativo. De momento, solamente se ha visto complicado en una ocasión que estuvo muy bien. Entre Brian, Viveros primero para impedirle a Damián González el quitarle la pelota. Y después a Franco Ragusa, que estuvo bien hacia este loco. Cuidado que tenía la pelota. El chamo era Reiner Castro por hacerlo un poquito más complicada, te digo. Se complicó y más bien complicó al equipo porque la verdad iba saliendo. La pelota la perdió frente a Guerreño. Guerreño que intenta desurda la pelota. Menos mal, ¿no? Se le fue desviada, pero la pérdida que tuvo el chamo fue increíble, ¿no? Francisco Hermosilla. Sí, retrocede varios metros. Reiner, una posición en la cual no le expropia controlar el balón. De hecho, de espaldas hacia el arco de Manuel García. Con ello, pierde el balón. Y Gustavo Guerreño que se apura en la definición de pierna zurda para poder intentar abrir la cuenta en el Esterroa Rebolleo. Salvo esas dos cuajas que, tanto esta como la anterior que habíamos nombrado, me parece que lo ha hecho bien. Hasta el minuto, Deportes de Muco, teniendo ocasiones de peligro, ubicándose cerca del arco de Manuel García. Solamente, y me parece que es donde tiene que aprovechar, sobre todo la zona de volantes. El no contar con un volante de contención neto, la Universidad de Concepción, porque Kevin Medell tiende a ser, precisamente, ese volante de contención. Utilizar dos volantes de característica más de juego, pero no tanto de quite como zona barzúa y canales. Puede sacar una buena ventaja, tanto Santiago Camacho como Sebastián Díaz. Ufro Deportes de Ufro Radio. Envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569-7141-5007. No lo olvides, tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569-7141-5007. A la carga por la izquierda, el equipo de la Udeconce, viene un centro al sector derecho. Tiene que cruzarse con la cabeza, Jerko Águila de Orgido, porque aparecía por aquel sector. El jugador Ragusa, me parece, en definitiva, era a Barzúa. La pelota se va del terreno de juego para un córner, tiro de esquina, córner, tiro de esquina, en beneficio del cuadro penquista. El primero del primer tiempo. ¿Y quién va por el sector diestro de la carga del cuadro del campanil, Pancho? Va un zurdo. Me parece mucho que Felipe Sávedra que le va a pegar ese bolo. Al estilo de Deportes de Ufro, ¿no? El lateral izquierdo sirviendo las pelotas detenidas. Como Jerko Águila en Deportes de Ufro, digo, ¿no? Ahora se cuenta en el 18, Franco Ragusa. Ahí está el diestro. Sí, el diestro. Desde la derecha. O sea, la rosca hacia afuera. Le va a pegar Ragusa. Ahí está Franco. Viene el córner en beneficio del cuadro del campanil. Zona penal. Viene Bogmich. Pero no está cómodo para cabecear el balón. Tan incómodo estaba que la pelota se va sin peligro. Detrás de la portería defendida por Seba López. A propósito, Seba López ya parece que solucionó su problema físico, Pancho. Vamos a ver ahora porque en el último saque largo que tuvo, la mandó al saque lateral a favor de la Universidad de Concepción. Pero de momento está con la posibilidad él de hacer los saques de puerta. No debe tener mayor problema el número 22 de Deportes de Temuco. Hoy, Ufro Deportes de Ufro Radio, Universidad de Concepción, frente a Temuco. Y no lo olviden, de 6 a 9 horas ya es hora. De lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy. La pelota la tenías al día. Estaba todo de retroceder con Canales. La va perdiendo la gente de la U de Conce, claro. Porque ahora iba marcando arriba, pero se fabricó bien Bogmiss. Una falta cuando lo iba a apurar ya en terreno del cuadro de la U de Conce. El armatoste defensor, Brian Viveros. Tiro libre, tiro libre, tiro libre. Que en todo caso defensivo, en beneficio del cuadro de la U de Conce. Somos Ufro Deportes. Ufro Deportes que le está contando que ya jugamos 18 para 19. Claro, 18 para 19 minutos de este primer tiempo. La va ganando muy bien arriba en defensa. Bien en función defensiva ahora Rainer Castro. Después, en todo caso, de aquella posibilidad de gol cierta. Ahora va ofensivamente, pero, 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 pero en posición de adelanto. No finiquitaba bien una jugada cuando quedaba solo, solito, solo. Por la zona diestra de la carga del equipo Deportes Temuco. Con la verdad, Pancho. Estaba bien habilitado, pero lo sancionaron como deshabilitado. Ousay, decía un tío mío, por parte de Rainer Castro, que no estaba. La, la, la imagen por lo menos no acusa aquello. Eh, David Tati era que le da el pase entre líneas a Rainer Castro, que nuevamente, y me parece que ahí tiene que estar en cierta medida un elemento considerar para futuros ataques también en Deportes Temuco. Como le está ganando la espalda a Felipe Zadera, que de momento se nota bastante incómodo con la, con la presencia de Rainer Castro por ese sector. Esperemos que en los próximos minutos, eh, primero siga manteniendo buena posición del Balón Deportes Temuco. Ahora ya le ha entregado un poco más la posibilidad a la Universidad de Concepción, pero sin mayor peligro en estos 20 minutos en el Esterroa Revolución. Estamos desde el estadio Universidad de Concepción, frente a Temuco. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, dirección obligada. La alegría de cada mañana, conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez. Seguimos desde el estadio. Nuevamente se recuesta por la derecha la carga del equipo de Deportes Temuco con Ceboa Díaz, profundo para el chamo. Ahí está Rainer Castro al piso, tiene que lanzarse Erick Godoy, claro, porque aparecía como a Tonete y todo, Rainer Castro, la puerta fuera del campo para el saque lateral. Saque lateral por la diestra, va atacando el cuadro de Deportes Temuco. Otra vez recostado por aquel sector está Santi. Ahí está Santiago, la tiene Camacho. Hotel Horizonte, mira a sus compañeros, se está retrasando ahora para Ceboa Díaz. Trata de girar al fútbol en terreno del cuadro de la U de Conce, el Ceba. Ahí está el hombre de Pedro de Valdivia. Retrocede ahora para Tati. Ahí está el formado en la cantera de Colo Colo. Le salió pase para el Santi. Ahí está Camacho, le pega puerta. La pelota por poquito que se va arriba de la portería, de la portería de Miguel García. Era bueno el tiro, sonrisa nerviosa por parte de Camacho ante esa nueva llegada. Le salió casi de casualidad esa pelota que la verdad le sacó punta a el horizontal. Sí, recostado por la diestra del cuadro de la U de Conce. Nueva llegada del Deportes Temuco, Pancho. Nuevamente ahora es Santiago Camacho que con un pase en profundidad ahora nuevamente de David Tati al arco de Manuel García, el número uno de la Universidad de Concepción. El balón que pega práctica o pasa muy cerca, mejor dicho, del vértice que une el horizontal con el vertical de la Universidad de Concepción. Nueva jugada de peligro, se sigue acercando a Deportes Temuco. Deportes Temuco debe aprovechar precisamente esas ocasiones de peligro porque recordemos, no es un equipo con mucho gol. Deportes Temuco solamente tiene 25 goles marcados en esta temporada y precisamente las posibilidades que ha tenido en algunos partidos se han circuncrito específicamente a los goles y un poco más. Debe aprovechar un poco más el equipo de Fabiana Vendaño precisamente este buen momento que está viviendo en el inicio del partido para poder capitalizar. Vivimos el fútbol profesional, estamos desde el estadio, hoy, Universidad de Concepción, frente a Temuco y de 12 a 13.30 horas, de lunes a sábado, al compás del folclor. La música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Inostroza. Somos Ufro Deportes. 22 para 23 minutos, 22 para 23 minutos de la primera etapa en el estadio Terroa Rebolledo, Estadio Municipal de Concepción, siguen igualando sin goles, el local la U de Conce la visita al cuadro de Deportes Temuco descansa en las manitas de Tati, el balón para un saque lateral, el saque lateral que es ofensivo desde la diestra, ahí está Tati entregando cortito para que la pivotee Camacho, no puede llegar Reiner Castro la plata la va sacando por aquel sector Saavedra, fuera del terreno de juego porque Bogmis no llega así que nuevamente tenemos un saque lateral, saque lateral, saque lateral que es ofensivo, ya lo sirve Tati ahí está el Colocolino formado en la cantera del cuadro de Colocolo, no la puede ganar en todo caso y no la pudo bajar correctamente Escobar, la trata de apurar arriba Santiago Camacho nuevamente la pelota fuera del terreno de juego pero ahora el saque lateral es defensivo sector izquierdo que le favorece al cuadro, al cuadro de la U de Conce sirviendo Saavedra ahí está Felipe, entregó cortito para Guerreño, Guerreño que hace jugar a Ragusa Ragusa que la tenía en el medio terreno, va retrocediendo para el cuadro de la Universidad de Concepción para Canales, le va perdiendo la pelota, la va ganando nuevamente el cuadro de Deportes Temuco en un medio terreno, ya en propio sector defensivo, con Bocmi de espalda a la portería trata de apurar arriba Ragusa, sacó la pelota por el sector diestro, va profundo para Guerreño en todo caso la recupera bien, a media la va recuperando en todo caso frente a Barzúa, el jugador Yerco Águila, la pelota la hace rebotar en el 19 en la mano del 19, por eso que se sanciona, tiro libre, tiro libre, tiro libre defensivo, en beneficio del cuadro de Deportes Temuco, cuando ya tenemos 23 para 24 24, anote 24, 24 ya guardado, 24 en el bolsillo para este primer tiempo marcador, 0 para el local la U de Conce, 0 para Deportes Temuco De 0 a 3 de la mañana, punto de partida, comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno conduce el periodista Juan Antipan, sigue el trabajo desde el estadio, hoy Universidad de Concepción, frente a Temuco, Ufro Deportes El fútbol lo va haciendo Barzúa, va recostándose por la derecha, trata de triangular con el jugador Guerreño, la va perdiendo en todo caso frente a la certerísima marca del jugador Águila, hay una falta, la iba a recibir con el pecho, la iba a amortiguar Reiner Castro lo empujaron, me parece que era Saavedra, Felipe se queja Saavedra de que no habría habido Falta, me parece que le da un empellón precisamente al chamo, y tenemos tiro libre tiro libre, tiro libre, que favorece al cuadro de Deportes Temuco ¿Cuánto tenemos ahí? Yo creo, y calculo 40, sí, 40 metros distante, casi en línea recta que le favorece al cuadro de Deportes Temuco, puede ser peligroso, vamos a ver ¿Le va a pegar el 40 acaso? A propósito de 40, Pancho Y se encuentra el número 40, Bayron Bustamante, 41 metros puede ser Está bien, un metro más, un metro menos, le va a impactar y no va a buscar arco sino que va a buscar seguramente la cabeza de un compañero, ahí está Bayron Bustamante cabezazo precisamente de Sante, pero no puede dar la dirección La pelota la va bajando ahora para el equipo de la U de Conce Damián, la tenía González, trató de juntarse con Bob Mis, pero le tira un ladrillo y la pelota fuera del terreno de juego para un saque lateral saque lateral, saque lateral que le favorece defensivamente ahora al cuadro de Deportes Temuco, 25, 25, 25 minutos de la primera etapa marcador 0 para Temuco, 0 para la U de Conce iba un pase profundo para Carlos Escobar, pero antes ya se le había ido al habilitador David Tati ahora tenemos saque lateral, saque lateral ofensivo por la zurda que le favorece a la U de Conce, iba profundo, intentaba por lo menos Felipe Saavedra pero la hace rebotar desde el piso David Tati, otra vez fuera del terreno de juego otra vez el saque lateral, saque lateral, saque lateral defensivo que le favorece al cuadro de Deportes Temuco somos Ufro Deportes en esta trigésima fecha del torneo del ascenso marcador parcial, el local del Campanil 0, el cuadro visitante de Deportes Temuco 0 Ufro Deportes de Ufro Radio, de lunes a viernes, desde las 20 horas primero Chile, solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio claro, el estadio Esterroa Rebollero, estadio municipal de Concepción la recuperó con la cabeza bien Tati, le salió un pase para Reinal Castro va por la derecha, va a buscar el centro del chambo el centro, la verdad que es ahí nomás, de todas maneras complica en algo a Godoy el despeje lo va ganando a Barzúa, se va recostando por el sector izquierdo con Ragusa ahí está apareciendo Canales, la tiene Canales, Otega al horizonte mira a sus compañeros, se recoge también el jugador Guerreño nuevamente a Barzúa, va por el sector derecho proyectándose por aquí el sector lateral, Saldías la tiene Saldías, trata de buscar a Guerreño dentro del área en todo caso queda de espalda la portería buena recuperación de Yerko Águila, le salió el pase con Viveros Viveros que trata de salir por el centro con Ceba Díaz Ceba Díaz con Yerko, pero no el pase fue muy requete contra profundo, tan profundo que se fue del terreno de juego para un saco lateral saco lateral, saco lateral ofensivo desde la izquierda que le favorece al cuadro de la U de Concepción ahí estaba Bogmis, ahí la va recibiendo Bogmis la va recuperando Zamorano, Zamorano que entrega cortitos para Viveros ahí está Viveros, se acomoda desde la izquierda a la derecha la derecha la va expulsando de zona peligrosa nuevamente la intenta ganar en medio terreno y la gana, no fue Águila en un primer instante sino que Carlos Escobar entregó para Santi ahí está Camacho, trata de profundizar por la izquierda para el 40, Bayron Butamante se le escapa del terreno de juego nuevo saque lateral, saque lateral que le beneficia al cuadro de la U de Concepción cuando ya llevamos 27 para 28 27 para 28 minutos de este primer tiempo Somos Ufro Deportes, marcador parcial en la capital del Bío Bío cero para el Campanil cero para Deportes Temuco Universidad de Concepción, frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo Ufromedios.cl El fútbol lo va haciendo por la izquierda el cuadro del Campanil con Guerreño va a sancionar falta no, simplemente hubo pelota sí, sancionó había hecho la indicación como la pelota el balón, pero no efectivamente le picaron los talones así lo entiende al menos el juez de la brega Miguel Araos en contra de Guerreño que se queca precisamente de su tobillo izquierdo y tenemos tiro libre y este es peligroso Pancho aproximadamente tenemos ahí 27 27 metros recostado por la izquierda tiro libre en beneficio del cuadro del cuadro del Campanil el equipo local recordemos que hay 3 jugadores al borde de la suspensión David Tati y Sebastián Díaz con 7 tarjetas amarillas y Carlos Escobar con 4 tarjetas están a 1 de la suspensión de recibir tarjeta amarilla si pierden el partido contra cóbrelo, no hubo falta no hubo falta, no hubo tiro libre no hubo nada solamente apuntó a hacer la jugada porque fue pelota más allá de que Gustavo Guerreño cayó al piso y como cayó al piso parece que paralizaron la pelota el balón los jugadores de deportes de este mundo le devolvieron la acción o sea fair play hubo en aquella reciente jugada que no había tenido la sensación de que era falta sin embargo falta no hubo ahora sí hubo una en medio terreno recostado por la derecha que le favorece al cuadro de la U de Conce y cuánto llevamos ya 29 29 29 minutos del primer tiempo viene un centro la buscaba Guerreño antes se va cruzando bien en la marca Tati el despegue en todo caso lo va ganando por aquí el sector Canales la tiene Alfred la tiene Canales profundizando para Barzúa hace un lujito para la derecha para que aparezca Saldías ahí está el lateral dietro busca un centro aparece Tati salvando la plata en la última línea del cuadro de Temuco otra vez se reactiva Saldías le salió pase para Barzúa ahora nuevamente va apareciendo por aquí el sector Ragusa busca el centro cuidado que dentro del área viene el zorrazo por parte de Damián González en todo caso dio en la última línea del cuadro de deporte Temuco el despeje ahora viene por parte del chamo la tiene el venezolano jugando con Cebo Díaz jugando por la diestra transpone limita al campo de juego falla en todo caso la entrega para el chamo la vuelve a recuperar Canales ahí está jugando Ragusa viene desde atrás Godoy entrega cortito para Saldías transpone limita al campo de juego para el otro sector para el lado temoquense pero se arrepiente ahora va retrocediendo para que aparezca por aquí el sector Claudio la tiene Navarrete este para Godoy ahí está Navarrete entregando cortito para Godoy Godoy en el círculo central para Ragusa quien la tiene es a Barzúa nuevamente va profundo el cuadro de la Udeconce se equivoca en todo caso en la entrega para Ragusa nuevamente se recuesta por la derecha con Saldías la pelota la intentaba ganar por ahí Bayron Bustamante quien la gana en definitiva es el Santi ahí está Camacho se reactiva ofensivamente el cuadro de deporte Temuco pero no llega no llega en velocidad Bayron Bustamante lo noto un poquito agotado muy temprano en todo caso al jugador Bustamante hay una falta de Claudio Zamorano en contra de Juan Pablo Barzúa lo sanciona así el señor Araos aunque aunque percibo que parece que no va más parece que no va a ir más el jugador Santiago Camacho se queda tendido en el piso por su corporalidad por su expresión Pancho tengo la sensación de que Camacho parece parece que no va a continuar si está complicado Santiago Camacho de hecho la última jugada fue a trabar un balón con Eric Godoy y parece que también provocó la muestra de dolor por parte del número 18 de Deportes de Muco habrá que ver cómo avanza los próximos segundos ello podría derivar eventualmente de hecho ingresa la camilla para poder sacar del campo de juego a Santiago Camacho un hipotético cambio tendría que ser el ingreso de Jimmy Cisterna de Damián Maximiliano o de Claudio Villagra y centralizar a Bayron Bustamante en la línea del volante de salida a lo menos cuenta con opciones de momento Fabiana Vendaño y Miguel Latín para poder sustituir al número 18 pero claramente de no poder continuar sería una baja importante precisamente por el nivel que ha mostrado en los últimos partidos Santiago Camacho recordemos en los últimos tres partidos ha marcado dos goles y es el segundo goleador de la institución detrás de Yerco Hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy y el elegido parece que va a ser Jimmy Cisterna va a salir Santiago Camacho era el mismo tobillo derecho Pancho que tenía resentido en la jugada donde pensábamos que iba a abandonar efectivamente el argentino tal cual fue la jugada que provocó al parecer esto y además de la jugada en donde tranca con Erick Odoy termina provocando este cambio que viene en un par de segundos más la salida de Santiago Camacho y el ingreso de Jimmy Cisterna en Deportes Temuco ya lo comentaste pierde harto el equipo Deportes Temuco porque fíjate y estoy pensando en quien va a asumir la posición de creador no ha tenido una buena jornada hasta ahora minuto 32 de la primera etapa cero para la Ude Conce cero para Deportes Temuco quien Bayron Bustamante fíjate si de momento no ha pasado tanto el juego por sus pies tampoco se ha centrado mucho el juego por el sector izquierdo del ataque de Deportes Temuco más por el sector derecho donde Reiner Castro ha sacado bastantes ventajas con Felipe Saavedra ahora habrá que verlo en esta otra posición en donde hace tiempo no lo vemos como es volante de salida por Santiago Camacho y obviamente toma y posee características distintas Bayron Bustamante a Santiago Camacho no es un jugador que conduzca tanto el balón sino que más bien es un jugador de dos o tres toques y el balón ya sea o al ser un lanzador lo juega largo o juega corto más que todo es un jugador de bastantes balones largos hacia los costados probablemente que ahora se ratifica el cambio busque tanto a Reiner Castro como a Jimmy Cisterna la duda es si le está haciendo daño Reiner Castro a Felipe Saavedra por ese sector lo mantendrá por ahí o hará el ingreso de Jimmy Cisterna y lo mantendrá en el sector izquierdo al número 7 de Deportes Temuco cuando se provoca el cambio de estos segundos Cabilando rostro meditabundo de Camila Flores ¿será porque está aburrido el partido o estás viendo algo más Cami? No, no está aburrido pero empezó bien Temuco y siento que ha descendido un poco del nivel ha bajado el nivel y la UD Conce ha mejorado bastante por eso estoy así como triste en realidad ¿Buen partido entonces para tu visión? ¿Sí? Sí, bueno igual está un poco lento pero encuentro que Temuco empezó mucho mejor y ahora como que no ha tenido muchas oportunidades a diferencia de la UD Conce Estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de 9 a 12 horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio Acaba de concretarse hace un minuto 33 la salida de Santiago Camacho el ingreso de Jimmy Cisterna ¿Variará el sistema? Ya lo anticipó en términos de duda Francisco Hermosilla lo dilucidaremos aquí en Ufro Deportes en esta transmisión del partido correspondiente a la ficha 30 entre el local la UD Conce cero el cuadro de deporte Temuco cero ya hubo una abdicación claro una renuncia por parte de Santiago Camacho por razones físicas y hay otro hombre caído estoy contigo hay un llamado Francisco Hermosilla si se mantiene de momento Reiner Castro por el sector derecho Jimmy Cisterna por el sector izquierdo habrá que ver en los próximos minutos cuánto puede llegar a sacar ventajas tanto uno como otro por esos sectores más allá de que hemos sabido que tanto el año pasado como por varios sectores de este año Jimmy Cisterna juega por la derecha y Reiner Castro por la izquierda vivimos el fútbol profesional estamos desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco y de 12 a 13.30 horas de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Inostroza somos Ufro Deportes la pelota la intenta ganar por la izquierda Franco Ragusa va profundo para Felipe Saavedra busca el centro cabezazo ahora de Alan Alegre lo va complementando en términos de salida muy bien pulcra salida agente de Deportes Temuco primero con Seba Díaz que con cabezazo y lujito la entrega Tati Tati que la pasa por arriba se la devuelve a Díaz la hace rebotar en un jugador del campanil para que sirva el equipo de Deportes Temuco un saque lateral saque lateral saque lateral por la derecha lo veo más aprobado el equipo de Deportes Temuco como ayudan los resultados no te digo que esté siendo una trauma ni mucho menos digo que está con un poquito más de confianza el equipo de Deportes Temuco ahí está Escobar Escobar que se recuesta por la derecha trata de juntarse por ahí con Bayron Bayron que la va perdiendo la va perdiendo frente al certerísimo Barca de Godoy por el centro parecía a Barzúa pero la va ganando antes el jugador Zamorano la tenía Claudio la vuelve a recuperar ahora Guerreño al piso va David Tati la hace rebotar precisamente en el jugador penquista y tenemos saque lateral saque lateral saque lateral que es defensivo desde la diestra que le favorece al cuadro de Deportes Temuco 36 tenemos claro 36 guardados en el bolsillo 36 y hay un hombre que está resentido que está complicado algo mareado parece el jugador franco llamado Ragusa o no es Ragusa Pancho número 19 Juan Pablo Barzúa es el número 19 de la Universidad de Concepción que en un balón que fue a chocar con Claudio Zamorano quedó un poco contundido pero que ya se pone de pie y tras acercarse al árbitro lo encuentro Miguel Araos va a reponer el juego Deportes Temuco 36 para 37 36 para 37 minutos de este primer tiempo en el estadio municipal este roa rebollido marcador parcial en local la Universidad de Concepción 0 el cuadro de Deportes Temuco 0 la trata de ganar en medio terreno Bayron Bustamante también complementa y la quita bien entregando para Saborano Díaz digo era el Seba el Seba que va entregando para Saborano Saborano para Águila profundo Águila por la izquierda para que aparezca Jimmy ahí está Jimmy pero falla sí falla en la marca va ganando Sal Díaz ahí está Sal Díaz entregando cortito para Ragusa Ragusa que va profundo para Bogmis le va cruzando ahora con la zurda para Añas Viveros la va perdiendo para Añas Viveros no la conecta muy bien para Águila cambia desde el sector izquierdo para la derecha con David Tati David Tati en terreno propio juega por el sector derecho hace el 1-2 con el chamo profundo iba David Tati tan requete contra profundo que llega la pelota a las manitas del portero Manuel García como el cantante ahí está Manu jugando en última línea el portero casi completamente de negro y digo casi porque tiene ribetes amarillos los característicos del equipo de la UD Conce equipo local que en los 37 para 38 sigue igualando con Deportes Temuco somos UFRO Deportes marcador parcial sin goles en el Esterroa Rebolleo de Concepción de 0 a 3 de la mañana punto de partida comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno conduce el periodista Juan Antipan sigue el trabajo desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco UFRO Deportes iba profundo por la izquierda Saavedra protegió bien la pelota Brian Spivero se deja caer me parece pero no menos cierto que había una falta de Guerreño en contra de el defensor central del cuadro de Deportes Temuco aunque iba en franco ataque el cuadro el cuadro de la UD Conce en todo caso el tiro libre el tiro libre es defensivo en beneficio del cuadro de Deportes Temuco va jugando por la derecha Ceba Díaz conectando muy bien con Reiner Castro nuevamente Ceba Díaz ya en terreno del cuadro de la UD Conce recostado por el sector diestro aparece interciendo en la jugada Claudio Zamorano trató de juntarse con Carlos Escobar la va perdiendo Escobar le cayó la pelota a Guerreño se recuesta a este por la izquierda ya en terreno del cuadro de Deportes Temuco desde el piso haciendo partido Tati ha jugado bien me parece David Tati incluso como habilitador aunque ahora que en terreno la jugada era Sebastián Díaz desde el piso trató de ganar la pelota se le escapó en definitiva al de Pedro de Valdivia tenemos saque lateral saque lateral saque lateral que es defensivo desde la zurda que le favorece al cuadro de la UD Conce 38 para 39 38 para 39 minutos nuevamente en medio terreno propio va jugando Zamorano le pega el tiro arriba no puede llegar Carlos Escobar la va buscando en velocidad Jimmy Cisterna recordemos que Santiago Camacho salió por lesión el tema del tobillo Pancho Hermosilla preocupante lo de Camacho para el futuro repercute primero en Vicente Concha lo sabíamos en el programa de las 2 de la tarde y ahora en Santiago Camacho habrá que esperar en definitiva si es un esguince si es solamente una torcedura pero que ya lo haya sacado el partido sin duda alguna no es algo para mirar en menos cuidado que viene la UD Conce frontal guerreño la pelota que le queda frontal casi viniendo desde la izquierda en todo caso se cruza oportunamente Viveros la pelota fuera del terreno dos cocos para un saque lateral saque lateral saque lateral ofensivo desde la zurda que le favorece la UD Conce viene un centro arriba es una caluguita para el portero las manitos del portero Sebastián López que se va quedando atenazando la esférica dijiste Vicente Concha que pasó con Vicente Concha que ocurrió que informó hoy día UFLO Deportes en el programa de estudio como tú lo dices Francisco Mosilla 15 tobillo grado 2 para Vicente Concha habrá que ver la cuantía de la elección y cuántos días estará debajo cuidado que viene Barzúa le pega puerta pero muy desviado de hecho no hace ni vista te digo no inquieta para nada lo de Barzúa el derechazo imperfecto al portero de Sebastián López y yo veo el rictus la expresión de Miguel Ramírez como que no le gusta lo que está viendo en su equipo la verdad que estoy bien desencantado con el nivel de juego del equipo de la UD Conce no te digo fascinado con lo de Deportes Temuco pero harto mejor en estos ya 40 40 40 minutos del primer tiempo marcador en blanco UFRO Deportes de UFRO Radio de lunes a viernes desde las 20 horas primero Chile solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio claro porque hay un tiro libre un tiro libre que le favorece al cuadro de la UD Conce una falta de Ceba Díaz que atropelló Ragusa era el que estaba en aquel subtor una faltita si me apura pero el tiro libre se concreta y se define en aproximadamente 38 metros recostado un cachito por el sector izquierdo de la carga del cuadro de la UD Conce ya tenemos 41 41 minutos de la primera etapa va a venir el tiro libre van a buscar seguramente por arriba no por abajo buscando a Barzúa viene profundo solo solito solo por la izquierda perdiendo la posibilidad de la UD Conce le salió un pase en todo caso para Saldías por el sector diestro busca el centro arriba cabezazo nada simplemente las manos del portero Sebastián López tratando de generar ahora un contraataque pero con los pies siempre se ha dicho Sebastián López tiene algunas imperfecciones que la demuestra en esta salida rápida para Jimmy Cisterna también para el cuadro de Deportes Temuco con Reiner Castro pero falló ¿se quiere comunicar con Ofro Deportes? escríbanos su mensaje a través del Whatsapp más 569-7141-5007 más 569-7141-5007 somos Ofro Deportes le estamos contando que este partido está igualado a cero en Concepción la UD Conce 0 Deportes Temuco 0 Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ofro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo Ofromedios.cl se le escapó la pelota Damián González fuera del terreno de juego para un saque lateral en extrema defensa sector diestro que le favorece al cuadro de Deportes Temuco Cami Flores si tuvieras que decirme un nombre de un jugador destacado de este partido transcurrido hasta ahora 42 minutos de la primera etapa tira uno David Tati Tati mira ¿qué dices tú Pancho? suma un nombre te resulta difícil sí, lo que pasa es que los primeros minutos fueron buenos pero después como también lo dijo Camila el partido te cayó bastante en su nivel me podría quedar con los primeros minutos de Reiner Castro pero en la generalidad si no es David Tati también me quedaría con Brian Viveros Brian Viveros David Tati Francisco Posek suma tu nombre me quedo con los peyoteos de Carlos Escobar cuando le he llegado las que tuvo Temuco fueron porque él se las fabricó yo creo mira está variada la cosa yo me quedo con la Cami fíjate con David Tati pero pero en un partido que sigue igualado que no tiene goles en los 43 43 43 minutos de la primera etapa en el estadio Esterroa Rebolledo de Concepción la U de Concesero Deportes Temuco 0 Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569 71 41 50 0 7 no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569 71 41 50 0 7 de alguna manera los ponchazos va atacando por la derecha Saldías ahí está Saldías el lateral diestro la pelota que la hace rebotar en Jerco Águila se va del terreno de juego para un corner tiro de esquina corner tiro de esquina corner tiro de esquina en beneficio del cuadro de la U de Conces sigue enojado el Cheguito Ramírez y tenemos corner en beneficio del cuadro de la U de Conces número número Cami 2 del primer tiempo perfecto va por la derecha ya se sirvió rapidito en todo caso era Ragusa me parece la pelota le cae nuevamente a Saldías se va reactivando por la derecha lo marca bien el jugador Alan Alegre va expulsando la pelota Alan fuera del terreno de juego para un saque lateral que lo va a reactivar inmediatamente Franco la tiene Ragusa entregando cortito para Abarzúa Abarzúa que centraliza la pelota la tiene González era Godoy la pelota que le caía al jugador Bogmis aparecía frontal pero el morocho delantero del cuadro de la U de Conces estaba en posición ilícita adelantado aunque lo hubiese frenado no la frenó claramente hubo una imperfección técnica lo que permite entonces el tiro libre defensivo en beneficio del cuadro de Deportes de Muco cuando ya llegamos a los 44 44 44 para 45 44 para 45 de este primer tiempo Bufo Deportes le cuenta que no tenemos goles en el esterro arrebollado de Concepción el campanil ante la albiverde hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Rodríguez le va a convertir Reiner Castro ¡Palo! le pegó con pierna derecha a borde interno quedaba solo solito solo por la zurda se toma la cabeza claro porque allí estaba la posibilidad otra vez por la diestra aparecía Ceba Díaz con el centro y lo tuvo claro que lo tuvo nueva posibilidad busca explicaciones a su alrededor al cielo a su entorno el chamo lo tuvo el cuadro de Deportes de Buco cuando se cumplía a los 45 el horizontal el horizontal salva la Odeconce estoy contigo Francisco Hermosilla jugada que recibe prácticamente el cielo Reiner Castro por el sector izquierdo controla enfrentada a Manuel García sin mayor oposición sacada de disparo de pierna diestra y cuando parecía que se lograba abrir la cuenta del Ester Roa Rebolledo es el palo es el horizontal del cuadro de la Universidad de Concepción el que impide la apertura de la cuenta en este minuto 45 la tuvo Deportes de Buco estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de 9 a 12 horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio como tenemos la asesoría de la imagen Francisco Hermosilla habría que decir de que si hubiese habido VAR no hay VAR en el ascenso si era gol si era gol claro se anulaba porque estaba un cachito en posición de adelanto Reiner Castro si era posibilidad clara pero en posición de adelanto cuidado que iba a afrontar la gente de la Udeconce con Guerreño en todo caso se cruzó como ha sido prácticamente la tónica desde que volvió a la titular Brian Spiveros cruzando la pelota fuera del terreno de juego tengo llamado 3 minutos tiempo de edición 3 minutos y ya cumplimos 1 o sea nos quedan 2 46 para 47 ya jugamos hasta los 48 la pelota que iba profundo por el sector diestro pero la alcanza a puntear cuando aparecía Ragusa Claudio Zamorano la pelota fuera del terreno de juego el saque lateral que lo va a ser viendo Felipe ahí la tiene Saavedra Bogmis que la trata de bajar queda de espalda en la portería le salió pase para Saavedra pero es imperfecto Bogmis que va fuerte va rudo al piso y la verdad que cuando iba a rematar David Tati le deja la pierna me parece el morocho delantero del cuadro de la Udeconce se asustiona a falta y definitivamente el tiro libre el tiro libre el tiro libre le beneficia al cuadro de deporte este muco 47 jugamos hasta los 48 tiro libre defensivo en beneficio del equipo albiverde que sigue sacando la tarea que ha tenido dos clarísimas ocasiones y que miren la circunstancia Cami Flores en el primer instante del ataque del cuadro de deporte este muco y en el último como situación paradojal en términos de posibilidad de gol para Temuco si bueno no se en realidad he encontrado muy raro este partido ha estado bastante lento sinceramente pero si paradójico paradójico lo de las posibilidades de gol en el primer instante con Carlos Escobar centro de Reiner Castro y ahora reciéncito nomás un tiro en el horizontal por parte de Reiner Castro ahora hay un tiro libre y yo creo que esta es la última hay un tiro libre ofensivo del cuadro de deporte este muco van a buscar de aire seguramente para el pivoteo de Carlos Escobar va a venir el tiro libre se juega el tiro libre y se termina y se termina este primer tiempo que está igualado a cero entre el local la U de Conce y la visita de Porte este muco quien va a servir es el 40 36 metros busca arriba centro la pelota queda picando no ocurre casi nada y digo casi porque la está salvando muy bien Alan no se lanzó al piso para salvar la situación de tiro de fondo en beneficio del cuadro de la U de Conce no pudo evitar el córner y lo que decía se acabó el primer tiempo terminó la primera etapa en el estadio Ester Roa Rebollero estadio municipal de Concepción terminó el primer tiempo entretenido ahí nomás pero ya lo van a comentar Cami Flores el concepto de Pancho Pósec de Francisco Hermosilla también de Fabián Aguirre que se integrará a este diálogo para el fútbol que estamos viendo que preocupante que preocupante escena que están mostrando en la transmisión oficial del TNT porque sale con un hielo en su tobillo diestro Santiago Camacho yo pensando en lo que viene ¿no? buen jugador Camacho vamos a ver cómo se va a reactivar en los próximos partidos claro después de que se termine de jugar este el partido que está igualado sin goles entre el cuadro local la U de Conce y el equipo de Deportes Temuco narrado en este primer etapa en este primer instante por Ufro Deportes terminó el primer tiempo en el municipal capital de la región del Vío Vío parcial Universidad de Concepción cero Deportes Temuco cero Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco ochenta y nueve punto tres Angol noventa y cuatro punto uno y para el mundo Ufro Medios punto CL Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de seis a nueve horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de nueve a doce horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio vivimos el fútbol profesional estamos desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco y de doce a trece treinta horas de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Inostroza somos Ufro Deportes de cero a tres de la mañana punto de partida comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno conduce el periodista Juan Antipan sigue el trabajo desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco Ufro Deportes retornamos después del término de los primeros 45 minutos Deportes de Temuco en condición de visita empata cero a cero con la Universidad de Concepción lo decíamos durante el encuentro un partido que comenzó con buenos minutos para el equipo de Fabiana Vendayo con buenas ocasiones de peligro buena posición de balón pero que en la medida que fueron pasando los minutos fue decayendo obviamente también la Universidad de Concepción hizo su trabajo empezó a tomar un poco más el balón pero no tuvo mayores ocasiones de peligro salvo una de Franco Ragusa que pudo haber ocasionado peligro en el arco de Sebastián López la nota negra de este primer tiempo la salida de Santiago Camacho por lesiones en el minuto 33 habrá que estar a la espera pero a lo menos las imágenes que demostraban bastante dolor el número 18 de Deportes de Muco de hecho tuvo que salir ayudado por Brian Viveros para retornar a los camarines una situación que esperemos que no sea del todo grave pero que a lo menos por lo que uno pueda observar podría eventualmente perderse el partido contra Deportes Recoleta pensando en la manera en la cual salió el número 18 de Deportes de Muco recuerden que pueden escribirnos al más 569-7141-5007 ver sus impresiones de este empate 0 a 0 pero también escuchar a la gente que se encuentra acá en un frodeportes Camila, Francisco que les ha parecido este primer tiempo de Deportes de Muco de momento un empate 0 a 0 que no le beneficia a ninguno los dos recordemos se encuentra Deportes de Muco con 34 unidades la Universidad de Concepción por su parte se encuentra con 36 unidades lo cual obviamente para efectos de lo que quiera cualquiera de los dos equipos poder postular a la liguilla no les ayuda porque matemáticamente precisamente los termina dejando muy lejos de Reiner que es el último boleto con 43 unidades bueno Francisco yo creo que ha sido un partido bastante plano donde Temuco comenzó de de mayor a menor yo creo que bajó el nivel tuvo una muy clara que me parece que las dos más claras del primer tiempo fueron de Deportes de Muco en la cabeza de Carlos Escobar en el final en los pies de Reiner Castro y bueno creo que Temuco tiene que buscar el triunfo si bien el empate también sirve pero es lo que hablábamos en la previa de que Temuco quiere intentar buscar quedar en liguilla y para quedar a tres puntos de Rangers tiene que ganar hoy día y tiene que ganar el siguiente partido así es como decía anteriormente creo que ha sido un partido súper lento Temuco empezó como decía Francisco de más a menos ¿cuál de los dos Francisco? los dos bueno como lo comentábamos anteriormente creo que sí como decía Temuco empezó de menos a más perdón de más a menos y bueno ojalá que Jimmy Cisterna pueda suplir a Santiago Camacho tiene una gran tarea yo creo en el segundo tiempo y ojalá que hagan un gol y que puedan ganar es cierto que sirve el empate pero para poder acceder a liguilla es importante sumar de tres porque precisamente con los 35 puntos que haría Deportes de Muco con este transitorio empate quedaría 8 de Rangers restando solamente 12 puntos por disputarse si bien hace tres partidos la misión estaba en salvar la categoría obviamente también las victorias van alimentando otro tipo de ilusión pero de momento ha mostrado buen juego el equipo me parece obviamente la salida de Santiago Camacho termina modificando un poco la forma de juego lo que provoca también Santiago Camacho precisamente con la conducción del balón y que también derivó en el ingreso de Jimmy Cisterna que cambia de costado a Reiner Castro que le había provocado bastante daño a Felipe Saavedra ahora pasó a la derecha Jimmy Cisterna son aspectos que obviamente hay que ver cómo se van a realizar en este segundo lapso entre la Universidad de Concepción y Deportes Temuco consigo contigo Francisco yo creo que Temuco hizo un buen primer tiempo en líneas generales creo que lo mejor que hizo fue defenderse no pasó mayor su sobra pero de cara en busca del gol a la creación de jugadas creo que la salida de Santiago Camacho le puede gustar porque es el jugador que el distinto podríamos decir el que genera las vacaciones el que hace la conexión entre el medio campo y la delantera así que veamos cómo suple eso el técnico Fabiana Randaño sí yo creo que va a ser una gran va a ser mucha falta en este segundo tiempo aparte tuvo una opción bastante clara hubiese sido un golazo si lo hubiese convertido así que yo creo que va a faltar pero ojalá los jugadores puedan suplir su falta cierto que no esté y puedan convertir un gol en el segundo tiempo Másico 6971415007 los mensajes que llegan hasta ahora por parte de la gente que también opina analiza lo que ha sido estos primeros 45 minutos de Deportes Temuco empatando 0-0 con la Universidad de Concepción nos dice por acá Temuco bien plantado no sufre atrás llega a poco pero con peligro partido ganable es como dar un fantasma este año ha sido un poco también la mala racha que ha tenido Carlos lamentablemente el año pasado recordemos fue el goleador del equipo con 11 goles este año no se le ha dado de la misma manera solamente lleva dos en el torneo en la primera fecha con Santa Cruz y en la quinta con Fernández Vial no ha sido más que eso en su momento porque el titular era Matías Donoso y en este momento porque de una u otra manera no se le ha podido dar Márquez por Bayro en el segundo tiempo tiene remate pisa el área nos comenta precisamente un auditor a esta hora Patricio nos dice más por acá me ha gustado el juego de Temuco mejor que la Universidad de Concepción bien hecho el pressing ha dado sus frutos ir a apretar la salida del campandín hicimos daño y corriendo bien en todas las líneas más por acá qué triste lo de Camacho un chico que se estaba jugando entero esta era la opción de vida de su vida en Temuco es una pena que le pase algo grave esperemos que no sea nada grave falta también obviamente ya después con los exámenes de recoros saber qué le pasa y cuál va a ser la cuantía de la lesión de Santiago con Mancho agarrando ritmo y haciendo carrera si hoy día lo dijimos Pancho en el programa de las dos ojalá que no tengamos lesiones y el día de hoy dos lesiones una física la del aductor de Sebastián López que la pudo superar allí con las aguas milagrosas como para poder continuar en el partido pero aguas milagrosas aguas milagrosas sí claro hay hartas aguas milagrosas aguas frescas dice Camila 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 también trae ahí el concepto pero pero lo de Camacho la verdad es que yo quedé más preocupado todavía cuando lo vi caminando o intentando caminar y la verdad es que no podía apoyar el pie así que debe tener una esguencia de tobillo me parece bastante grave y creo que es una baja sensible pensando en el partido de Recoleta recordemos que Temuco juega el sábado de nuevo así que tiene pocos días de descanso así que va a ser una baja muy sensible Francisco sí más mensajes a esta hora nos llegan al whatsapp Bayron siento que no da el ancho nos dice el auditor muchos partidos bajos trotando en la cancha me parece que cuando se ubicaba por el sector izquierdo en estos últimos tres partidos que lo ha ubicado Fabiana Vendaño me parece que no cumplió una mala labor pensado también en la mejoría en el rendimiento de Santiago Camacho vamos a ver ahora cómo va a asumir precisamente la labor de volante creativo muy sensible en la salida de Camacho pero Jimmy puede complicar con su velocidad y Gambetta claro pierde en cierta medida un jugador como Santiago Camacho que es precisamente el que le da la conducción pero por otra parte gana un puntero con explosividad con capacidad de tener un buen duelo uno contra uno como es Jimmy Cisterna sale uno entra otro lo bueno es que a diferencia de meses anteriores ha ido ganando alternativas Deportes de Muco el otro partido al final el que se está jugando también en la misma hora que es el de San Luis con Iquique cuál fue el resultado del primer tiempo ya lo vamos a ver acá Francisco 0 a 0 Francisco Paz también ya nos iba a informar 0 a 0 el partido lo cual significa que San Luis sigue la parte muy baja lo mismo que Iquique Ique Deportes de Muco está en estos momentos Pancho está quedando en estos momentos a 8 puntos de Rangers restando 12 para 12 puntos potenciales para que termine el campeonato o sea la opción de Liguilla lamentablemente con los resultados en esta fecha y con este empate de 0 a 0 se comienza a escapar termina dando buenas sensaciones sí eso es dentro de todo un primer tiempo que si bien no ha logrado abrir el marcador Deportes de Muco de momento probablemente y que se da mucho por la diferencia de rendimientos entre un año y otro probablemente el año pasado esa jugada Carlos Escobar la habría marcado y probablemente esta misma jugada Reiner Castro el año pasado la habría marcado pero habla en cierta medida del momento que vive ambos jugadores probablemente el año pasado uno de los mejores clientes de ataque que tuvo la división Jimmy Cisterna Carlos Escobar y Reiner Castro este año muy a capa caída ambos jugadores con dos goles solamente tanto Carlos Escobar como Reiner Castro pero que en definitiva ya va progresando de manera importante y de qué manera con la posibilidad de generar su ocasión de peligro hace un par de partidos el equipo llegaba a poco no logra generar mucho peligro en el área de rivales este primer tiempo me parece que ha marcado diferencias sustentables con la Universidad de Concepción y en los momentos en los cuales ha tenido que ser requerido sin embargo Sebastián López ha respondido bien ¿Querías algún cambio para este segundo tiempo? No, la verdad es que mantendría el mismo once o mejor dicho los mismos once que salieron ahora entendiendo la salida de Santiago Camacho por me gustaría me gustaría ver a Damián y saliendo ¿quién? ¿quién puede sacar a Jimmy? No, no tendría que sacar a Reiner o sea, de que lo puede sacar lo puede sacar pero es más difícil pero me gustaría ver a Damián creo que darle alguna oportunidad a Damián creo que sería interesante volver a verlo de nuevo jugando hasta afuera ¿no? así que creo que sería interesante poder verlo nuevamente al chico formado en casa pero ahí también te das cuenta de la escasez de alternativas que tiene Deportes Temuco vamos a ver cómo se da esta segunda etapa con el relato de Jota y con este equipo que sí, el día de hoy con este empate yo tengo la esperanza Pancho ¿no? todavía la tenía la esperanza de poder llegar a zona de Liguilla pero cierto es que ya con el triunfo de Rangers sobre Copiapó también con el triunfo de Portomón el triunfo el día de hoy de Barnechea 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 igual está jugando algo distinto dentro de todo más se ha ganado pero si sigue sumando puntos todavía está bastante cercano a la Liguilla recuerde que a comienzos todo el mundo ha descendido a Barnechea por la enorme cantidad de puntos que tenía que sacar pero lo están sacando hasta el minuto se están salvando por lo menos hasta el minuto y el día de hoy además con ese triunfo de Recoleta al final del partido con el buen derechazo que le cambió el palo al portero de Santa Cruz y que ganaron 2 a 1 así que todavía restan pero a ver si es que el segundo tiempo de Porto Temuco puede hacer algo mejor poder recuperar esos primeros minutos que fueron bastante buenos y que después tal cual como dijo drásticamente Camila decayó el equipo y ojalá que ya en la segunda etapa podamos volver a tener un equipo que traiga los puntos desde Concepción somos Ufro Deportes Bea Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo Ufromedios.cl Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569 71 41 50 07 no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569 71 41 50 07 hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy seguimos escuchando y precisamente la gente sigue escribiendo hasta ahora el más 569 71 41 50 07 según mi precisión ganamos en el segundo tiempo los goles va a venir de contragolpe con la velocidad hacia los extremos y los pases de Bustamante o Sebastián Díaz nos dice a esta hora Adrián es una opción es una opción importante me parece que parte importante del crecimiento y de la mejora que ha tenido Deportes de Temuco en nuestros últimos partidos es dado precisamente por algunos rendimientos como los de Sebastián Díaz los de Clausa Morano Brian Viveros y Alan Alegre ahí ya tienes dos duplas importantes que se han ido consolidando había mejorado también mucho Santiago Camacho por eso mismo esperemos que la salida de este partido no sea del todo grave que le impida estar contra Recoleta son cosas las cuales se van a ir provocando y generando durante estos días ¿qué ocurre en la cancha en estos momentos Francisco? en el Esterroba Rebolleto ya están ingresando los jugadores de Deportes Temuco a la cancha los de Unión los de Universidad de Concepción bien digo están listos esperando que los jugadores de Deportes de Temuco se formen y el árbitro dará comienzo al segundo tiempo también podemos ver precisamente al ingreso de los equipos habrá cambios Camila Flores tanto de la Universidad de Concepción de Deportes de Temuco podemos ver en estos momentos a Eric Odoy conversando con el árbitro del encuentro no sé no me di cuenta si había cambios de momento no se ha podido observar que hay cambios se encuentra hablando parte del cuerpo técnico también de Deportes de Temuco con el primer asistente don Jorge Cortés vamos a en los próximos segundos a volver a lo que es el este robo a Rebolledo en este empate transitorio 0-0 entre Deportes de Temuco y la Universidad de Concepción en el este robo a Rebolledo hoy UFRO Deportes de UFRO Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de 9 a 12 horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio volvemos porque se da comienzo a los segundos 45 minutos entre la Universidad de Concepción y Deportes de Temuco relata Juan Pedro Peña para UFRO Deportes señoras señor jóvenes niñas y niños acaba de comenzar el fútbol en la segunda etapa segunda fracción segundos 45 minutos donde el equipo de la UD Conce está jugando en el sector norte y en el sector sur no al revés no estamos para el otro lado no está bien en el sector sur está así la UD Conce me estaba desubicando en la posición del estadio ahora sí en la posición sur está el cuadro de la UD Conce en el sector norte el cuadro de Deportes Temuco el equipo oliverde ya está dicho no hay cambios no hay sustituciones en este segundo tiempo en esta segunda etapa para un partido que está igualado sin goles empatado sin goles en el estadio Ester Roa Rebolledo vamos a UFRO Deportes porque hay que estar alegre en esta noche en esta jornada correspondiente al día lunes lunes 3 de octubre de 2022 vamos Bea Bea Villegas aquí en UFRO Deportes UFRO Deportes de UFRO Radio de lunes a viernes desde las 20 horas primero Chile solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con UFRO Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo UFRO Medios punto CL hay un saque lateral ofensivo en beneficio del cuadro del campanel que ya sirvió Felipe Saavedra la va sacando en todo caso por aquí el sector David Tati está en medio terreno propio tratando de bajar la pelota el 40 que era para ir un bustamante nuevamente hay una pelota aérea que le está tratando de llegar a Guerreño pero hay una falta así parece parece que Jimmy Cisterna le dejó la pierna puesta como se dice en la jerga futbolística Felipe Saavedra y parece que el señor Miguel Araos el árbitro de compromiso sancionó digo tiro libre tiro libre tiro libre que es peligroso claro en aproximadamente 22 metros le entró fuerte el ex Unión San Felipe me parece estoy contigo Francisco Hermosilla pero no lo toca o sea en definiría por la inercia algo lo arrastra pero no sé si era considerable para tiro libre en favor de la Universidad de Concepción a 25 metros del arco de Fabiana Vendaño el fútbol lo va a hacer en tiro libre Franco Ragusa recostado por la izquierda en beneficio del cuadro de la U de Conce está agazapado como se dice en la jerga el portero Sebastián López ahí está ubicado haciendo la línea distante metro y medio aproximadamente fuera del área grande el equipo de deporte Temuco fue inservible el tiro absolutamente inservible por parte de Damián González el despeje viene para que llegue el chamo jugando Reiner Castro por la izquierda la van de canto cortito para Jerko Águila trató de cruzar para Jimmy Cisterna pero no resultó aquello quien la va recuperando ahora es Franco la tiene Ragusa retrocede cortito para Claudio Navarrete Navarrete que va profundo tratando de buscar por ahí a Guerreño se va cruzando en extrema defensa en todo caso Brian ahora quien la va recuperando intentaba recuperarla al menos Sebastián Díaz no puede llegar si llega el lateral diestro Sal Díaz la tiene Javier cambió para el jugador a Barzúa ahí está Juan Pablo alarga pase por la izquierda para que aparezca por aquí el sector el número 30 Damián González con la cabeza trata de terciar en la jugada Alan Alegre la pelota se va del terreno de juego para un corner tiro de esquina corner tiro de esquina en beneficio del cuadro de la U de Conce por la izquierda el primero del segundo tiempo es el tercero del partido ¿no? sí va Damián González Damián González el 30 buscando con la pierna zurda desde la zurda o sea la rosca hacia afuera ahí está Damián este es el jugador de la U de Conce no es Damián Maximiliano viene el centro cabezazo defensivo por parte de Carlos González la trata de recuperar de reactivarlo ofensivamente el jugador Ragusa viene el despeje por parte de Brañams agarra la velocidad agarra la moto muy bien el jugador Jimmy Citerna va a Jimmy Citerna buscando la aparición del venezolano el chamo Reiner Castro pero antes se fabrica una falta el chiquitito Jimmy Citerna número 7 le sancionan claro allí está ubicado bien el jugador Bayron Bustamante para generar para horadar a la última unida del cuadro de la U de Conce hubo falta en aquella jugada estuvo acertado desde ese punto de vista Francisco si Jimmy Citerna se estaba quedando sin opciones los compañeros no lo estaban acompañando y bueno se fabricó una falta que puede ser peligrosa y puede ser una oportunidad de gol importante para el Portemuco la oportunidad es desde el sector diestro aproximadamente 33 metros están ubicados Bayron Bustamante y Jimmy Citerna quien le va a pegar en definitiva iba cortito para Bayron pero se demoró mucho en el servicio tratando de generar Reiner Castro en definitiva no era Jimmy ahí va arriba al centro le cae la pelota Alan Alegre pero dejaba en posición de adelanto infelizmente para la delantera del cuadro de Deportes Temuco a Brian así que el fútbol lo hace en extrema defensa el cuadro de la U de Conce ¿cuántos llevamos? cinco llevamos cinco cinco minutos de la etapa de complemento cero el marcador para la U de Conce cero para el equipo de Deportes Temuco somos Ufro Deportes Hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de seis a nueve horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy ya llegamos a los seis 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 minutos de esta segunda etapa marcador en blanco en el estadio municipal Ester Roa Rebolledo la pelota la tiene Bogmis por ahí le puntean la pelota no en realidad le puntean los talones Claudio Zamorano al morocho delantero del cuadro de la U de Conce así que tenemos en zona media en todo caso tiro libre tiro libre tiro libre para el equipo de la Universidad de Concepción somos Ufro Deportes contándole que ya llevamos seis con treinta seis minutos y treinta segundos la pelota la va teniendo Sal Díaz ahí está cambiando desde la derecha para la izquierda solo solito solo aparecía aparecía por este sector Felipe la tenía Saavedra y digo la tenía porque ahora la va ganando agarrando la moto el chamo ahí está Reiner Castro se pasó a uno a dos a tres haciendo la diagonal de Messi va con la pierna derecha lo bajan a Reiner Castro pero el tercero pase por el sector izquierdo para Yerco Yerco que está tratando de habilitar y lo hace bien para Claudio Zamorano queda de espalda la portería se recuesta por la izquierda otra vez con Yerco Águila la va perdiendo la expone demasiado Yerco la expone tanto que la va ganando por aquel sector el marcador Ragusa ahí aparece Bogmis entregando cortito para Barzúa a Barzúa para Ragusa Ragusa que ya traspuso límite al campo de juego por la izquierda aparece Felipe no, antes estaba apareciendo el 30 ubicado Damián ahí está González entregando cortito para Ragusa se complica un poquito Felipe Saavedra quien aparecía con la pelota la pinchó bien Ceba Díaz profundo va para Jimmy puede ser ahí está Jimmy Cisterna por la derecha por el centro aparece el jugador Reiner Castro pero antes se cruzó oportunísimamente ubicado en aquel sector Claudio Navarrete después del tremendo error de Felipe de Felipe Saavedra una buena jugada por aquel sector estoy contigo Francisco Francisco Puse si me parece que se apuró podría haber aguantado un tiempo más y hubiese quedado solo el delantero de Porte Muco para abrir el marcador en el partido UFRO Deportes de UFRO Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569-7141-5007 no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569-7141-5007 a ver si me cuentan los 11 del equipo de Deportes Temuco en este segundo tiempo Francisco Hermosilla los 11 de Fabiana Vendaño con López en la meta la línea de 4 con Tatia Alegre Viveros y Águila mediocampo con Zamorano Díaz y Bayron Bustamante en delantera Jimmy Sterna Carlos Escobar y Reiner Castro hoy UFRO Deportes de UFRO Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy y mientras está tendido en el piso Bayron Bustamante golpeado aparentemente en la zona abdominal cuéntame quienes son los 11 del equipo de Miguel Cheguito Ramírez García en la meta línea de 4 con Saldía Godoy Navarrete Isa Vedra Mediocampo con Abarzúa y Canales en la salida Ragusa con Damián González delantera Bogmis con Guerreño Estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de 9 a 12 horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio desde el estadio municipal Ester Roa Rebolledo donde va atacando por la derecha el cuadro de la U de Conce profundo para Guerreño pero profundo 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 también cubre la pelota Alan Alegre el argentino la pelota se va detrás de la portería de Seba López así que tenemos servicio de fondo en beneficio del equipo del equipo de deportes Temuco del equipo de Fabián Avendaño cuánto le está quedando ya decía Fabián Aguirre delante ¿no? 8 puntos distantes de Rangers de Talca pero Rangers tiene 2 partidos de ventaja en relación al conjunto Albiverde podrá alcanzar vamos a ver porque nuevo hombre a tierra en el equipo de deportes Temuco ahora Carlos Escobar ¿viste lo que pasó? Francisco Pócek en aquella jugada tendido en el piso Carlos Escobar si lo cargaron se toca el cuello de Carlos Escobar me parece que aquí en la repetición vamos a ver si le entran con el hombro me parece que le entra con el hombro en el cuello de Carlos Escobar y está tendido el hombre de Puerto Temuco tengo dudas si sancionó Araos el juez de la Briega una falta en contra de en ese momento delantero del cuadro de Puerto Temuco Carlos Escobar si ahí tiene libre ¿no? tiene libre para Puerto Temuco aproximadamente 42 metros distante de la portería que defiende el jugador Manuel García sirvió cortito por ende Brian Spiveros cortito digo por el sector diestro donde aparece Alan Alan Alegre que está habilitando bien al jugador David Tati trata de juntarse este con Jimmy Cisterna la hace rebotar en Felipe Saavedra y era saque lateral en beneficio de Puerto Temuco según mi parecer pero el juez de la Briega sanciona otra cosa el saque lateral saque lateral defensivo en beneficio del Campanil la recupera en todo caso alto muy bien Bayron Bustamante ahora en círculo central está apareciendo y terciando la jugada Zamorano alargó pase por la izquierda para Jerko Jerko con Reiner ahí Reiner Castro trató de tomar la moto pero no pudo porque se la pinchó justito el jugador Sal Díaz la plata fuera del terreno de juego tenemos saque lateral saque lateral ofensivo desde la surda que le favorece al cuadro de Deportes Temuco tengo llamado pendiente somos un fero de deportes muestra dos bajas importantes una que no está en este partido pero que venía así viene siendo y es titular inamovible para Miguel Ramírez como es Kevin Medel que es un poco el que le da el equilibrio y la marca al medio campo se lo ha tenido que saltar mucho la Universidad de Concepción para construir peligro y otro que no está hace varios partidos pero que también es su goleador Arnaldo Castillo el paraguayo hace varios partidos que ya no está en la Universidad de Concepción por lesión y evidentemente también deriva la posibilidad y las oportunidades de peligro que se puede generar en el cuadro del Campanil pierde mucho si estos dos jugadores Miguel Ramírez y llegamos a los 11 11 11 minutos de la etapa de complemento segundo tiempo en el estadio municipal Ester Roa Rebollido somos un fero de Purtis le contamos que Deportes Temuco está sacando la tarea de visita aunque no le sirve tanto el puntito pero en fin sacando la tarea porque no está perdiendo porque está empatando sin goles ante la Universidad de Concepción vivimos el fútbol profesional estamos desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco y de 12 a 13.30 horas de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Inostroza somos Ufro Deportes te quiero preguntar algo Fabián Aguirre comparte ya delante algo deslizaste en relación a Carlos Escobar un poco desactivado desde el punto de vista colectivo o no es que la crítica que se le ha hecho durante todos los últimos partidos que ha tenido poco juego pero eso no pasa necesariamente solo por la presencia o ausencia de Escobar o cuánto se está conectando sino que también cómo lo van alimentando pero sí me parece que en general es un partido chato cuántas oportunidades de gol hemos tenido este segundo tiempo este segundo tiempo es poquito entonces uno tenía una esperanza uy ahí entró fuerte uno tenía una esperanza que el partido mejorara pero la verdad es que siento que ha ido hacia abajo el nivel del partido me gustaría que Deportes Temuco pudiera activar un poquito más a lo mejor con otro jugador la zona de ataque pero la crítica a Carlos Escobar de repente la encuentro bastante injusta hay tarjeta amarilla tarjeta amarilla Francisco Posek me cuentas para quién será para el 19 Juan Pablo Garzúa se va pintado con la tarjeta amarilla después de golpear al capitán de Deportes Temuco Claudio Zamorano fue fuerte ¿no? muy fuerte ¿sí? ¿cómo fue? ¿se arrastró? pierna derecha le entró un planchazo y llegó tarde y le dio le dio el latir al jugador de Deportes Temuco en todo caso se recuperó el Samo se recuperó el Torito mediocampista del cuadro de Deportes Temuco y el tiro libre ya viene el tiro libre que lo va a ejecutar el 40 aproximadamente 38 metros viene el centro arriba la pelota que la va sacando Godoy con una especie de peinada hacia atrás en definitiva no, no era Godoy era Maximiliano González que permite córner tiro de esquina córner tiro de esquina desde la zurda en beneficio del cuadro de Deportes Temuco el primero del segundo tiempo el primero del segundo tiempo está bien el segundo del partido atento a los córner del equipo de Deportes Temuco ahí está el servicio por parte de ¿quién va a servir Francisco? el venezolano Rainer Castro ese era Posek el otro es Hermosilla va a venir Rainer Castro viene ceñido el tiro tiene que manotear el portero Manuel García el despeje le vuelve a caer a Rainer Castro vuelve a insistir con pierna derecha pero tan requete contra profundo tan requete contra profundo que se va detrás pero muy detrás de la portería defendida por el señor Manuel apellido García portero guardaballas del equipo de la U de Conce y el reloj sigue avanzando y nos apunta ahora catorce 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 minutos de la etapa de complemento somos Ufro Deportes le contamos que no se abre el marcador en Concepción en la capital de la región del Bío Bío el campanil iguala con el albiverde sin goles en Concepción de cero a tres de la mañana punto de partida comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno conduce el periodista Juan Antipan sigue el trabajo desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco Ufro Deportes que siguen empatando Bea sin goles allá en la región del Bío Bío intentó ir profundo claro pero había trastabillado en el césped verde del estadio municipal Esterro Rebolledo Reiner Castro no pudo llegar si está controlando las acciones tranquilamente el portero Manuel García entregando cortito ahora para el lateral el izquierdo no era el defensa central Godoy ahí está Eric transpone limita al campo de juego se equivoca la entrega no estuvo reactivando bien a Barzúa entregó pase atrás para que aparezca Navarrete Navarrete que larga pase por el otro su turno para Saldías ya está atacando en medio terreno propio a la gente de Deportes este buco sí lo fue a apurar rudo al jugador Juan Pablo a Barzúa el jugador Claudio Samarano sin embargo sanciona a mano no entendió que había falta en aquella acción y en definitiva entonces con la mano del infraccionado para mi gusto jugador de la U de Conce en definitiva solo le concede tiro libre defensivo al equipo de Deportes de Muco cuando ya tenemos 15 para 16 15 para 16 Somos Sufro Deportes marcador en blanco un partido medio chato ¿no? Francisco Hermosilla sí de momento repito un poco lo que fue buena parte del primer tiempo los primeros 20 minutos muy positivos para Deportes de Muco pero este segundo tiempo de momento no se ha podido observar una mejoría o inclusive una posibilidad en que Deportes de Muco sea más que la Universidad de Concepción más allá de un poco más de posición de balón el balón se juega un poco más en el campo de la Universidad de Concepción lo cual también habla bien de la propuesta de Deportes de Muco la verdad es que no se lo especular un cambio importante tanto en lo que fue el periodo sobre todo de Cristian Arán y de Jorge Aravena sin embargo cae un poco en la incapacidad de poder generar no solamente ocasión de peligro sino que también de poder marcar goles que ha sido creo yo el gran pecado que ha tenido Deportes de Muco en esta temporada 2022 Ufro Deportes de Ufro Radio de lunes a viernes desde las 20 horas primero Chile solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio trató de salir por el sector derecho el cuadro de la Universidad de Concepción a Barzúa me parece que es un buen jugador muchacho sobre todo mostraba interesantísimas cosas en Puerto Montt pero no ha tenido no ha tenido un buen partido que no es volante de contención Alfred Canales tampoco entonces para efectos sobre todo de quite de balón para efectos de generación de salida del primer balón le cuesta mucho precisamente ubicación robo de balón sobre todo también la intensidad porque no son jugadores precisamente que promuevan tanto despliegue sino que son más bien posicionales entonces con todos esos elementos pierde mucho en el medio campo la Universidad de Concepción y que precisamente ha provocado me parece en buena medida que el balón lo tenga más Deportes de Muco y también se mueva más en el sector de la Universidad de Concepción recuperaba rápido el equipo Deportes de Muco pero la verdad que exponía demasiado el balón tanto que la va ganando ahora Godoy habilitando por el sector diestro para que aparezca por aquel sector Saldías ahí está José Saldías que arrastra pase por el centro para que aparezca Guerreño Guerreño trató de juntarse con Bogmis pero la va perdiendo ahora que la pierde es el lateral diestro Javier Saldías del equipo de la U de Conce fuera del terreno se va la pelota para el saco lateral saco lateral saco lateral ofensivo desde la sur que le favorece al conjunto Luis Verde la va reteniendo por aquel sector Jerco Águila expone demasiado la pelota lo apuran arriba y claro lo complican a Jerco Águila no puede conectar con el chamo la pelota la vuelve a recuperar Guerreño va la carga a la U de Conce por la derecha pero se hace un autopase muy requete contra largo tan largo que permite la recuperación del defensa central argentino Alan Alegre viene el despeje por parte de Alegre la va ganando muy bien Carlos Escobar se va afirmando para que aparezca por aquel sector Alarga pase por la derecha para que aparezca en aquel sector el jugador Tati Tati que se conecta con Cisterna la va perdiendo Cisterna la recupera nuevamente la defensa del Aude Conce la verdad es que mucho error definitivamente no pueden evolucionar ofensivamente ni uno ni otro ni el campanil ni Deportes Temuco aunque ahora aparece Maximiliano pero mira un centro absolutamente insulso inservible absolutamente desechable y parece que remese remese el banco porque se vienen tres se vienen tres a falta de uno tres cambios en el equipo del Aude Conce nos ordenamos para aquello Francisco Posse y ya retornamos con esta transmisión de Ufro Deportes parcial marcador en blanco entre la Ude Conce Cero Deportes Temuco Cero Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo Ufromedios punto CL se vienen los cambios Francisco Hermosilla así para enredar en la transmisión tres cambios inmediatos por parte de Miguel Ramírez obviamente para remeser el tablero vamos a ver si le resulta a ello o si le significa algo exactamente lo contrario estoy contigo en el detalle Hermosilla el ingreso de los cambios uno por uno Juan Pablo Orzúa número 19 abandona el campo de juego ingresa en su lugar el número 31 Simón Contreras el Pitu que se encuentra a préstamo desde la Universidad de Chile ese es el primer cambio segundo cambio el abandona Franco Ragusa ingresa en su lugar el número 7 Sebastián Molina también minuto 64 de partido y el otro cambio también que se terminó originando la salida del número 11 Job Bogmis y el ingreso el número 16 Felipe Orellana son los tres cambios que hizo la Universidad de Concepción en este momento Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569 71 41 50 07 no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569 71 41 50 07 se salvó por poquito la última línea del cuadro de Deportes Temuco vino a un centro desde la derecha se cruzó Brian's Piveros y casi casi estamos gritando autogol en beneficio de la Udeconce tenemos córner Pancho desde el segundo va el número 30 Damián González ahí está Damián González te contagiaste la pelota la va teniendo Damián González en todo caso pudo expulsar desde zona peligrosa muy bien Deportes Temuco ahora está profunda la pelota para Reiner Castro pase del jugador Bayron Bustamante no alcanzó la benzina de la moto aquella del chamo en todo caso le puntearon la pelota muy bien Navarrete y se genera ahora de un córner en contra un córner a favor en beneficio del equipo Deportes Temuco córner a favor en beneficio del cuadro de Deportes Temuco estoy con Pancho Posek en esta pasada el segundo para Deportes Temuco en este segundo tiempo el tercero del partido ¿no Francisco? sí ¿y quién va a rematar aquí el servicio? nuevamente el chamo Reiner Castro ahí está Reiner Castro desde la derecha un diestro o sea la rosca hacia adentro viene el servicio por parte del venezolano la pelota que la intentó pivotear en aquel sector Sebastián Díaz pero se cruza un defensor era sí Eric Godoy nuevo córner tiro de esquina en beneficio del cuadro temuquense el tercero ¿y quién va? nuevamente Reiner Castro Reiner Castro ya lo decimos ¿no? un derecho desde la diestra o sea la rosca hacia adentro ahí viene el servicio por parte del chamo primer palo la pelota queda picando aparece por aquí el sector intentó aparecer Jimmy Cisterna sin embargo va restituyendo toda la situación Javier Saldías viene el despeje lo trata de complementar por aquí el sector el ingresado en el segundo tiempo era el Pitu Sebastián Contreras se le escapa en todo caso la pelota del terreno de juego y tenemos saque lateral saque lateral saque lateral ofensivo desde la zurda que le favorece al cuadro temuquense ¿lo va a servir Jerko Águila? ¿o no lo va a servir Jerko Águila? lo sirvió antes Reiner Castro busca un centro para Carlos Escobar la va sacando en todo caso la última línea Claudio Navarrete en concreto el despeje en todo caso sin servirle porque la va ganando muy bien el defensa central del cuadro de Temuco con Alan Otea del horizonte mira a sus compañeros está tratando de activar y activa bien a Jimmy Cisterna Jimmy Cisterna en todo caso expone demasiado a la pelota la va recuperando Felipe Saavedra en todo caso le pincharon la pelota fuera del terreno de juego para un cambio ahora un cambio una sustitución en el equipo de Deportes Temuco cuéntalo todo Hermosilla el cambio en Deportes Temuco minuto 68 del partido abandona el campo de juego Bayro Mustamante el número 40 ingresa en su lugar el número 8 Alejandro Márquez hoy UFRO Deportes de UFRO Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy el fútbol lo trata de hacer por el sector derecho Jimmy Cisterna trató de juntarse con el recién ingresado Alejandro Márquez un Alejandro Márquez que entra para para crear fútbol Hermosilla si está un poco más liberado de hecho asume el rol de volante creativo el número 8 una función poco habitual en la carrera de Alejandro Márquez lo hemos visto como lateral derecho como volante contención o como volante mixto en los diferentes equipos en los cuales ha estado más no como volante de salida así que habrá que ver en estos minutos que no es primera vez Fabiana Vendayo también le ha dado esta posición un par de veces en otros partidos veamos como rendirá ahora con más de 25 minutos para jugar en esa posición vas al día por el sector derecho el lateral diestro precisamente de la Udeconse la plata quedaba flotando dentro del área tiene que arrastrarse con las manitas adelante en todo caso Sebastián López que va recogiendo la esférica precisamente y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos con los 23 ya ¿no? 23 23 23 para 24 minutos de este segundo tiempo marcador parcial Batemuco por la izquierda está Reiner Castro destapado pero ya le llegaron en la marca sigue Reiner Castro le llegaron en la marca oportunísimo claro expuso demasiado demasiado inocente ¿no? teniendo espacio Pancho Hermosilla perdón voy con Posec porque la verdad que teniendo ese espacio un hombre veloz creo que podía haber hecho algo en contrario claro ya estoy comentando aquí relajadito estoy contigo Posec claro como siempre dicen siempre más fácil desde la cabina pero habían 3 jugadores en el medio y se venía en el lado de Conce se venía en el lado de Conce un cabezazo peligroso pero que en definitiva no pudo Guerreño capitalizar tampoco Damián González ya se recuperó en la última línea el equipo de deporte Estebuco 24 24 24 minutos de la etapa de complemento la verdad la verdad Cami es que el nivel de juego está bajito así es yo encuentro que está bastante bajo la verdad no te gusta nada no? no, no me gusta mucho el partido pero ojalá que Tecnico logre hacer un gol aunque no ha llegado tanto ha llegado poquito no ha llegado tanto tampoco la U de Conce la verdad que como expresión de fútbol me quedo me quedo con un cachito del primer tiempo sobre todo del inicio pero en el segundo en el segundo la verdad que ha estado bien complicado hay un centro pero es una caluga a las manitas del portero Sebastián López tengo llamado tenemos 25 para 26 25 para 26 minutos de este segundo tiempo marcador en blanco y en blanco de fútbol me parece humildemente entre la U de Conce Cero Deportes Temuco Cero estoy contigo falta ahí con justa razón de David Tati sobre Damián González tiro libre cercano a la línea del corne que de momento es la posibilidad de la universidad no hay tarjeta amarilla ¿no? para Tati en esta pasada Pancho no, solamente tiro libre y el tiro libre va a venir recostado por la izquierda aproximadamente 23 metros recostado por la zurda ya decíamos de la carga de la gente de la U de Conce sector diestro de la defensa del equipo de Deportes Temuco va a venir el servicio ¿definiste quién va Pancho? en el remate digo sí, vamos a ver la jugada parece que es Damián González ¿no? el número 30 sí, efectivamente ahí está Damián busca en zona penal la pelota queda picando va a convertir la U de Conce el gol de la U de Conce 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 de la U de Concepción en un tiro que aparentemente dejaba paralogizada la última línea del cuadro de Deportes Temuco de hecho la dejó paralogizada en un rebote segundo palo aparece destapado Guerreño para anotar la primera cifra del partido solo solito solo completa y absolutamente habilitado minuto 26 para 27 26 para 27 anota Guerreño para el campanil doloroso minuto 27 de este segundo tiempo marca el local marca el dueño de casa marca el campanil parcial Universidad de Concepción uno Deportes Temuco cero estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de nueve a doce horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio sexto para Gustavo Guerreño en el torneo del ascenso tiro libre servido tras falta de David Tati el tiro libre que lo aprovechaba de buena manera Damián González que sacaba el centro al punto penal era pivoteado por un jugador de la Universidad de Concepción Carlos Escobar que habilitaba a Gustavo Guerreño que recibe precisamente el rebote frente a Sebastián López le cruza el balón al palo en la mano derecha y abre la cuenta en el Esterroa Rebolledo sin merecerlo casi sin buscarlo a rato en la Universidad de Concepción logra abrir la cuenta del marcador y este 1-0 que de momento le permite al cuadro de Miguel Ramírez sacar una victoria importante en el torneo del ascenso y que en cierta medida deja Deportes Temuco nuevamente sin mucho más de lo que se puede tener aquí en el torneo del ascenso vivimos el fútbol profesional estamos desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco y de 12 a 13.30 horas de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Inostroza somos Ufro Deportes y parece que fue duro remesón este gol inicial del partido minuto recién 71 corrido hay una falta casi el ingreso del área en contra de Simón si era Simón quien aparecía por aquel sector me refiero a Contreras el Pitu como le dicen al formado en la cantera de Universidad de Chile y el tiro libre requete contra Peligroso aproximadamente tenemos allí 20 metros casi frontal a la portería de Seba López está perdiendo el cuadro de Deportes Temuco Peligroso que puede rematar Pancho se encuentran varios postulantes está el número 30 Damián González está también el número 4 pisando el balón Erick Godoy es más para un diestro que para un zurdo para que se le vaya abriendo el balón a Sebastián López pero vamos a ver entre los dos rematadores cuál puede ser el que tenga la opción de este tiro libre o Erick Godoy o Damián González el derecho y el zurdo respectivamente está agazapado Sebastián López viene el tero pero la pelota rebota en la barrera queda picando nuevamente aparecía por el sector izquierdo la gente de la UDCon se queda picando dentro del área tratando de ganar el balón por aquel sector Sebastián Molina lo sale a marcar Claudio Samarano expulsa la pelota del terreno de juego para un saco lateral saco lateral saco lateral que es ofensivo desde la diestra que le favorece a la gente de la UDCon ahí está jugando por aquel sector Molina la tiene Molina retrocediendo para Erick la tiene Erick entregando cortito para Navarrete es Claudio Navarrete jugando con el capitán Erick ahí está Godoy ahora habilitando por la izquierda traspasando la línea mitad del campo de juego de hecho Felipe Saavedra se equivoca en la entrega se la devuelven a Saavedra la trata de salvar por aquel sector Jimmy Cisterna vamos a ver si se remesa el cuadro de Deportes Temuco todavía Naguirre el partido era requite contra Fome la verdad y en el momento más bajo del espectáculo hablo en lo global acierta en una pelota detenida el equipo de la UDCon vaya golpe en contra del equipo temuquense ¿no? sí pero es que esto también te habla de la de la mala campaña de Deportes Temuco Juan Pedro o sea tenemos muy pocas alternativas tenemos pocos jugadores como para poder cambiar una realidad y lamentablemente en este partido además no nos olvidemos que se lesionó Camacho y al lesionarse Camacho fue el jugador que había sido el principal motor ofensivo del equipo en el mediocampo y que en un partido descolló entonces siento que el equipo hoy día de nuevo está mostrando que Avendaño hace jugar con lo que tiene que es bien poquito es otro episodio más de una campaña muy triste de este Deportes Temuco temporada 2022 yo te había dicho antes no me habría gustado ver a Damián más de alguien va a criticar a Escobar además es Escobar precisamente el jugador que habilita a Guerreño pero creo que también hay que ir un poquito más a picar en el fondo que esto también es el corolario y es el resultado de lo que ha sido una muy mala campaña de Deportes Temuco de 0 a 3 de la mañana punto de partida comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno conduce el periodista Juan Antipan sigue el trabajo desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco Ufro Deportes sé que van a quedar puntos en disputa pero si llega a perder este partido esperemos que no no minuto 76 va a la carga el cuadro de Deportes Temuco ya concepto liso porque la lleva Reiner Castro va por la izquierda saca una por la derecha va a buscar el centro zona penal se va cruzando estupendamente ubicado en aquel sector Contreiras el despeje en todo caso salió imperfecto ahora por Felipe Saavedra el despeje lo trata de contener Damián la tiene González ahí está el 30 el volante del cuadro de la U de Conce se trata de juntar por aquel sector para que aparezca pero no puede aparecer bien Molina la va perdiendo Molina frente a la certerísima marca de Alejandro Márquez entregó cortito para Zamorano Zamorano más bien al Márquez le pide a Zamorano que juegue por la izquierda la tiene Jerco Águila tímidamente está Jerco Águila entrega para Reiner Reiner que se la devuelve a Jerco ahora se la devuelve más atrás todavía Zamorano Zamorano para Brianse Viveros lo que te iba a decir si llega a perder los puntos Francisco Hermosilla me gustaría escucharlos a todos en sus sensaciones en sus percepciones ya nos olvidamos del tema de la liguilla es complejo es complejo porque quedarían 12 puntos en disputa tengo que estaría 9 del más cercano perseguidor en la liguilla que es Rangers me parece que precisamente catapulta y sepulta cualquier posibilidad para deporte de Temuco deporte de la liguilla depende mucho de este tipo de resultados y en posición de adelanto Carlos Escobar cuando iba en carga ¿qué dices tú Cami? ¿o tú abrigas todavía algún tipo de ilusión? o ya a estas alturas es vender esta cuestión no más ¿no? la verdad es que no sé creo que está muy complicado este partido es clave para Temuco si no logran empatar o ganar se pone muy difícil la situación ¿te la juegas porque ya nos olvidamos de la liguilla? pueden empatar pero no sé yo creo que está difícil espero que hagan el empate y que quizás ese punto les sirva también para sumar un puntito Posec Francisco estoy contigo ¿abrigas ilusión? yo creo que más que el resultado es la forma lo que nos da la respuesta yo creo que si hubiéramos un equipo que generara chances de gol y fuese un equipo que pudiera ganar los siguientes partidos podríamos tener alguna ilusión pero creo que en faceta ofensiva muy pobre lo de Temuco todo esto lo genera el resultado parcial en los 33 diga 33 33 33 minutos de la etapa de complemento segundo tiempo en el estadio Terroa Rebolledo estadio municipal de Concepción marcador parcial 1 para la U de Conce 0 para Deportes Temuco tenemos cambio tenemos sustituciones hablo en plural y no en singular Francisco Hermosilla salen dos jugadores de la delantera en Deportes Temuco abandona el número 10 Carlos Escobar ingresa en su lugar el número 27 Damián Maximiliano y el otro que abandona es el número 11 Reiner Castro ingresa en su lugar el número 37 Claudio Viagra Ufro Deportes de Ufro Radio de lunes a viernes desde las 20 horas primero Chile solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio un estadio que indica que sigue perdiendo el cuadro de Deportes Temuco que hay un hombre de la Universidad de Concepción tendido en el piso o sea en el momento que tienes que revertir un resultado si ya prescindes de Reiner Castro y de Carlos Escobar esto lo decimos el año pasado Pancho y nos estaríamos sacando los pelos pero en esta temporada no es tan extraño por el nivel de uno y otro ¿no? si demuestra en cierta medida el momento que viene las diferencias entre uno y otro para algunos jugadores no ha sido el mejor para Carlos Escobar tampoco para Reiner Castro y precisamente la búsqueda para poder refrescar un poco la delantera para darle velocidad sobre todo con tanto también Maximiliano como Claudio Viagra trata de encontrar precisamente en ellos dos alguna posibilidad de sacar ventaja desde lo individual desde los duelos el tema es que no solamente necesitas refrescar sino que también encontrar en los jugadores que vienen desde más atrás la posibilidad de un pase la posibilidad de un pase en ventaja por sobre todas las cosas cuestión que no se ha dado mucho y también me parece que los jugadores que han ingresado y me quiero centrar específicamente en el partido de Jimmy Sterna no ha sido el aporte sustancial que por ejemplo fue el año pasado y en este partido en particular tampoco uno esperaba un poquito más y de momento no ha logrado marcar ninguna diferencia sustantiva ni con Felipe Sadera por la izquierda en el enfrentamiento ni tampoco con Javier Saldías en su momento perdió mucho Temuco con la salida Santiago Camacho Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con UFRO Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo UFRO Medios punto CL tenemos solo una tarjeta amarilla en el equipo de la UD Conce muchachos no con alguien que ya no está en el terreno de juego que es Juan Pablo Barzúa el cuadro de Deportes Temuco no tiene amonestaciones y hay dos jugadores en capilla que me los recuerdas tú Francisco Hermosilla de momento que se encuentran en el campo de juego estamos hablando de Sebastián Díaz y de David Tati que tienen siete tarjetas amarillas el otro que estaba complicado era Carlos Escobar pero que ya se va a la carga intenta hacerlo el cuadro de Deportes Temuco va por la derecha Jimmy Cisterna buscando el segundo palo aparece solo solito solo esta Villagra le entregó pase atrás para que aparezca por aquí el sector Damián Damián Maximiliano le pega a Puerta pero con un rebote en un defensor del equipo de la U de Conce quien era corner tiro de esquina corner tiro de esquina en beneficio del cuadro temuquense el cuarto para Deportes Temuco el primero desde la izquierda perfecto el cuarto del segundo tiempo perfecto el quinto del partido desde la izquierda de la defensa de la U de Conce pero desde la derecha de la carga temuquense quien va a golpear aquello Pozek Villagra ahí está Claudio este es un diestro desde la derecha la rosca hacia afuera viene el centro la pelota que la trataba de bajar Damián pero nuevamente aparece ahora reactivándose ofensivamente Sebastián Díaz a largo pase por la derecha para Claudio la tiene Villagra rebotó un defensor la complementa la salida por aquel sector no era el jugador marcador de punta Saldías digo Saavedra pero si era Molina ahí está Molina la pelota la abandonó del terreno de juego la vuelve a reactivar ahora Villagra se recuesta para atrás con Brian la tiene Viveros Viveros con muy bien Díaz deja solo solito solo a Villagra ahí está Villagra está por el centro muy bien dentro del área apareciendo el de Pedro de Valdivia ahí está Díaz segundo palo va a convertir Damián hay una mano hay una mano no el árbitro dice que la mano está pegada al cuerpo y la verdad es que aparecía con instancia de convertir Damián Maximiliano estaba solo solito solo desde afuera se ve fácil lo sé Pusek pero la posibilidad de gol era cierta en beneficio del cuadro de Deportes Temuco era mano penal otra vez para la gente de Deportes Temuco estoy contigo Francisco Pusek sí me parece que es mano de Saldías es mano de Saldías va al cabezazo y me parece que tapa el tiro al arco con su mano Saldías y cuidado que viene la carga de la gente de Deportes Temuco hay dudas al respecto que dices tú agregue concepto visión Francisco Hermosilla era penal tenía la extensión en el brazo Saldías si bien la recoge pero en el momento en que choca en el brazo está la extensión generada no tienes duda Cami Flores que fue penal no, no tengo ninguna duda Francisco perdón Fabián Aguirre no, yo creo que no es penal en serio ah, tú eres la voz disonante siempre yo creo que no es penal me parece que tiene el brazo muy cercano al cuerpo no lo tiene ocupando un espacio tan tan extendido me parece que no es penal o sea, tú estás con el criterio del juez de la briga Miguel Arau en esta me parece que sí en el primer tiempo recordemos que no le sancionaron penal válido ¿no? al conjunto de Deportes Temuco bueno es como se está escribiendo esta historia esta historia que está doliendo sí los minutos duelen a estas alturas en el cuadro de Deportes Temuco que se trata de sacudir ahí está Damián Damián Maximiliano que iba a frontal lo bajan pero no es falta la pelota simplemente la perdió lícitamente la perdió Damián Damián del cuadro de Deportes Temuco recordemos que hay otro Damián González en el creativo zona creativa del equipo del Campanil la trata de bajar Guerreño recordemos que Guerreño es el único conversor de gol en el minuto 71 de este segundo tiempo Guerreño marcó para este parcial marcador la Universidad de Concepción uno Deportes Temuco cero UFRO Deportes de UFRO Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569 71 41 50 07 no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569 71 41 50 07 ya llegamos a los 40 40 minutos y tenemos un tiro libre que lo va a ejecutar ahí está Jimmy Cisterna buscando dentro del área cabezazo por parte de Damián pero no no era Damián en definitiva era Alan Alegre que ganó de aire pero no pudo darle dirección cuando ya llegamos a los 85 si ustedes quieren 40 40 40 minutos de la etapa de complemento tenemos cambio tenemos sustitución en el conjunto en el cuadro en el cuadro en el cuadro de la U de Concepción estoy contigo Hermosilla coloca un defensa más el técnico Miguel Ramírez coloca Jardi Cabero número 20 ingresa en su lugar por el número 30 Damián González el uruguayo es el cambio que se provoca del encroque hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy oye no lo habíamos dicho pero Claudio Díaz el juez asistente es oriundo de Temuco es temuquense te había tocado que te dirigiera algún partidito a mí me tocó en un par de oportunidades también me dirigió en algún momento saludos para la familia de Claudio Díaz el temuquense cuarto árbitro profesional que si me apuras después de Marcelo Saez no habíamos tenido otro árbitro temuquense en el ámbito profesional si ustedes me ayudan no está Diego Flores que es de Lautaro pero ah bueno de la región de la Araucanía está bien y otro Claudio Díaz ahí está saludos para la familia Díaz y el fútbol lo va haciendo Marquez apareciendo Marquez por el sector izquierdo está ubicado por aquel sector el chiquitito era Villagra por el centro nadie pero nadie y más encima en posición de adelanto o sea desactivado me parece ofensivamente el equipo de deporte Temuco desperdicia una posibilidad clara Villagra por la izquierda venía volviendo de posición de adelanto el tiro libre defensivo que le favorece ahora el equipo de Miguel Ramírez equipo que está ganando parcialmente por la cuenta mínima la Ude con C1 deporte Temuco 0 en los 71 marcó Guerreño centro delantero del cuadro del campanil estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de 9 a 12 horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio nuevamente va la carga Sebastián la tiene Molina busca el centro segundo palo lo aplaude Guerreño claro porque no llegó de aire el centro era bueno la verdad pero no llegó Guerreño no le creyó al pequeño Molina la pelota se pierde detrás de la portería de Sebastián López y tenemos saque de meta saque de fondo beneficio del cuadro de deportes Temuco que está perdiendo este partido yo creo perdiendo ya enormes grandes ingentes posibilidades de aparecer en la próxima liguilla por el ascenso una cuestión que en todo caso siempre se ha visto lejana en esta temporada pero que uno por tres partidos ganados consecutivos pensó creyó se ilusionó en lo más recóndito del alma y el espíritu que podía darse sin embargo no se está dando porque está perdiendo este partido por la cuenta mínima gana la U de Conce 1 a 0 a Deporte Temuco vivimos el fútbol profesional estamos desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco y de 12 a 13 30 horas de lunes a sábado al compás del folclor la música de nuestra tierra conduce el destacado folclorista nacional René Inostrosa somos Ufro Deportes no es poco común Francisco Hermosillo estoy contigo que cuando ya va perdiendo la posibilidad de reacción ofensiva a una escuadra los más experimentados pongan pierna o brazo fuerte fue lo que ocurrió recién con Alana Alegre con Alana Alegre que fue fuerte en contra de el jugador Gustavo Guerreño coloca el cuerpo solamente el paraguayo y el argentino Alegre que con el brazo le termina pegando en el sector del oído la oreja específicamente cae al suelo y ahora entra el cuerpo médico de la Universidad de Concepción para que esté bien el número 21 de la Universidad de Concepción cuando siguen transcurriendo los segundos trata de levantar al equipo Brian's Viveros es habitual ese capitán sin jineta Brian's Viveros el defensa central trata de levantar a sus compañeros para ver si pueden darle la vuelta a esta situación hay que decir que en dos minutos siempre se han resuelto partidos no solo conseguido empate sino que también triunfos vamos a ver si en esta le resulta el cuadro de Deportes Temuco al menos futbolísticamente la cosa no se ve no se ve por donde pero en el fútbol en el fútbol siempre puede ocurrir la pelota la va teniendo Yerko Yerko que va jugando por el sector izquierdo cortito tímidamente me parece Yerko Águila entregando cortito para Zamorano Zamorano retrocede con Brian's jugando en propio terreno ahora para Alan transpone el límite al campo de juego aparece por este sector trató trató de llegar por aquel lugar Alejandro Márquez les trata de virlar la pelota ahora Sebastián Díaz expulsa la pelota fuera del terreno de juego ante la presencia de Felipe Saavedra y tenemos saque lateral saque lateral saque lateral ofensivo desde la zurda que le favorece al cuadro del campanil no se ve por donde no se ve por donde ya tenemos casi 90 ahora 90 minutos de juego cuánto jugamos de añadidura ya le contamos aquí en Ufro Deportes de 0 a 3 de la mañana punto de partida comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno conduce el periodista Juan Antipan sigue el trabajo desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco Ufro Deportes cuidado que venía por el sector derecho Damián Maximiliano buscaba el centro el contrapié tuvo que cruzarse peligrosamente Claudio Navarrete la pelota fuera del terreno de juego tenemos córner tiros de esquina córner tiros de esquina en beneficio del cuadro temuquense el sexto de este segundo tiempo el segundo por la banda izquierda para Deportes Temuco el por la banda izquierda de la defensa de la Udeconce banda derecha del conjunto de Deportes Temuco quien va a ejecutar aquí el sector es Claudio Villagra viene la rosca viene el tiro muy recto me parece que le salió el cabezazo cabezazo casi perfecto por parte de Alan Alegre pero muy recto estoy contigo Posec porque la ganó de aire pero muy recto al portero estuvo atentísimo Manuel García lo tuvo Deportes Temuco podría haber sido el empate y con los 5 minutos de agregado había tiempo para algo más ya me dijiste 5 minutos de los cuales ya quemamos 1 quedan 4 jugamos hasta los 95 claro o hasta los 50 si ustedes quieren porque ya cumplimos los 46 46 46 minutos de etapa de complemento segundo tiempo en el estadio municipal Esterroa Rebolledo el marcador parcial dice Deportes Tebuco 0 Universidad de Concepción 1 Ufro Deportes de Ufro Radio de lunes a viernes desde las 20 horas primero Chile solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio en el estadio municipal Esterroa Rebolledo cuidado que la fue a buscar desde el piso David Tati y ahí queda suspendido para la otra tarjeta amarilla para David Tati suspendido para la otra hay alguien lo digo en tono más de broma que de otra cosa pero algo de cierto hay debe estar contento un integrante de la plantilla del cuadro de Deportes Tebuco con esta eventual suspensión si se ratifica Pancho si tarjeta amarilla para David Tati la octava en el torneo se pierde el partido subsiguiente y estamos hablando del partido contra Cobreloa en el fin de semana del 15 y 16 de octubre ¿de quién sería el contentillo? o beneficiado Matías Andrade Matías Andrade porque podría eventualmente aparecer con Marquez no ha intentado Pancho tú que has visto algunas prácticas del equipo de Deportes Tebuco Matías Andrade es el recambio que cuenta en estos momentos Fabián Avendaño en las prácticas de lateral derecha como se dice en la jerga el reemplazo natural que entre paréntesis no está ni siquiera citado viene la carga del cuadro de Deportes Tebuco frontal puede aparecer Damián no puede en todo caso filtrar pase la pelota le cayó creando fútbol habilitando por la izquierda Sebastián Díaz ahora que en tercia en la jugada recostado siempre por la izquierda es el jugador Jimmy Cisterna ahora trata de adelantarse bien Claudio Zamorano se junta bien con Damián ahí está Maximiliano retrocediendo ahora para un adelantadísimo Alan Alegre retrocede no está atacando con Márquez Márquez que busca el centro también con Tati la pelota fuera del terreno de juego y permite el saque lateral saque lateral saque lateral ofensivo desde la diestra que le favorice al cuadro de Deportes Tebuco ahí está activándose ofensivamente Tati la tiene David David que busca un centro más por compromiso buscando de aire queda picando para Alan Alegre pero no llega si llega un defensor que era guerreño me parece que defendiendo apurado por Alan Alegre la pelota fuera del terreno de juego y tenemos corner tiro de esquina corner tiro de esquina en beneficio del cuadro Temuquense ahora si me corrijo me parece que este es el sexto del segundo tiempo para Deportes Tebuco eso muy bien es el sexto del segundo tiempo va por la izquierda Villagra ¿no? si perfecto y le va a pegar con la derecha desde la zurda o sea la rosca hacia adentro ahí está el argentino Villagra quedan dos minutos para que termine este partido que lo va perdiendo mira fue a buscarlo arriba el portero López queda picando la pelota está por el sector diestro apareciendo por este sector el jugador Damián Maximiliano no era David Tati con falta con falta David Tati cuidado que ya tiene tarjeta amarilla bueno y el tiro libre el tiro libre le beneficia al cuadro de Deportes Temuquense en definitiva era Damián Maximiliano falta que sanciona el juez de la brega el señor Miguel Araos fue a buscarla sorprendentemente Sebastián López no ganó de aire bueno se queja de un codazo de hecho el Pitu Contreras pero en forma definitiva se sancionó tiro libre defensivo en beneficio del cuadro de la U de Conce y cuánto nos están quedando un minuto un minuto nos están quedando y la verdad era para dicha dicha sea la verdad mencionada tremendo codazo de Sebastián López si era para tarjeta roja fue agresión directa en contra de Simón Contreras con VAR era tarjeta roja el fútbol lo va haciendo en última línea el cuadro de Deportes Temuco trata de sacudirse ya parece que argumentos futbolísticos no tiene está peloteando simplemente arriba además con el ingreso de Cabero cerró el partido Miguel Ramírez el técnico del cuadro de la U de Conce jugando por este otro sector apareciendo Felipe Orellana se le escapa la pelota está tratando de servir rápido Jerko Águila pero se nos va a ir el partido quedan segundos quedan solo instantes para que termine el compromiso jugando cortito en propio terreno más encima con Brian Viveros se pasa a uno también a un segundo jugando hacia atrás en todo el caso Jerko Águila entregando cortito para Claudio Zamorano se va a ir el partido se terminó el partido se acabó el duelo terminó el cotejo aplauden los del campanil los estudiantiles los locales los dueños de casa los anfitriones mientras que Deportes Temuco creo que ya indefectiblemente para mi gusto debe empezar a pensar en la próxima temporada ya se queda en la primera vez en el torneo del ascenso aspiraciones creo que ya no le quedan porque porque las matemáticas pueden darle pero el fútbol creo que no tanto pero lo van a comentar enseguida Fabián Aguirre Pancho Hermosilla Francisco Pózic también nuestra Camila Flores no nos olvidemos que en la producción ha estado Álvaro Morales también Don Fito que ha estado en la sala máster digital de sonidos terminó el partido finalizó con tristeza con dolor con una herida una herida sangrante en el corazón Albiverde porque perdió el cuadro de Deportes Temuco terminó el cotejo en la capital de la región del Bío Bío de la región del Bío Bío minuto 71 Gustavo Guerreño marcó la única cifra de este partido que acaba de dar por término el juez de la brega Don Miguel Araos terminó el cotejo y usted lo escuchó a través de Ufro Deportes Universidad de Concepción uno Deportes Temuco cero Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco ochenta y nueve punto tres Angol noventa y cuatro punto uno y para el mundo Ufromedios punto CL hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de seis a nueve horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de nueve a doce horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio de cero a tres de la mañana punto de partida comentarios y la mejor música para el trabajo nocturno conduce el periodista Juan Antipan sigue el trabajo desde el estadio hoy Universidad de Concepción frente a Temuco Ufro Deportes Ufro Deportes de Ufro Radio de lunes a viernes desde las veinte horas Primero Chile solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco ochenta y nueve punto tres Angol noventa y cuatro punto uno y para el mundo Ufro Medios punto CL Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más cinco seis nueve setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete Gracias José Antonio acá estamos son las veintidós con treinta de esta larga noche tarde noche donde Porto Estemuco ya me parece que definitivamente termina de cuajar Francisco lo que es un total y completo fracaso en esta temporada dos mil veintidós al ni siquiera poder ingresar a la zona de Liguilla una campaña pésima para el equipo que lo deja a nueve puntos de Liguilla restando doce pero entre medio además están la Udeconce con treinta y nueve Barnechea con treinta y ocho y Santiago Bonde con treinta y siete o sea prácticamente imposible problemas en el juego pero también en el funcionamiento no se dan los resultados lamentablemente se lesiona un jugador importante como Camacho y una nueva derrota este Porto Estemuco en esta temporada veinte y veintidós vamos a leer todos sus mensajes a nuestro Whatsapp el más cinco seis nueve siete uno cuatro uno cincuenta cero siete y a comenzar a analizar lo que es esta derrota el día de hoy además Pancho tenemos conferencia online sí hay conferencia online en un par de minutos más vamos a esperar que nos dejen ingresar para volver a lo que probablemente este año sea la última oportunidad en las cuales tengamos este tipo de situaciones aún no está creado aún no está creada la conferencia por ende hay que esperar que el encargado de crear la reunión nos deje ingresar y probablemente sea una de las últimas conferencias online que tengamos el canal que tiene los derechos TNT eligió como jugador experto a Erick Odoy el central del equipo de la Universidad de Concepción si tuvieran que elegir a un jugador de Deportes Temuco que pudiéramos destacar el día de hoy pucha que cuesta encontrar a un jugador de Deportes Temuco honestamente los minutos de Camacho no eran malos pero la lesión lo termina claro lo termina sacando y allí creo que me quedaría de nuevo con Zamorano puede ser por el trajín por el despliegue por todo lo que llega en el medio campo pero la verdad es que es muy 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 bajo el partido de Deportes Temuco tenemos mensajes de ustedes a ver que es lo que nos dicen tuvimos un primer tiempo bueno generando buenas opciones pero faltó concretar que falta que Escobar no pierda esas oportunidades que tuvo vamos Temuco bueno más mensajes por acá hola amigos que lástima por lo de Temuco pero así como se siembra se cosecha esto es producto de una directiva indiferente opaca sin comunión con su hinchada y que no le tiene ningún amor amor por el club una lástima nos dice Medardo pero con respeto bueno más mensajes por acá perdimos claro concreto simple más mensajes Temuco perdió el partido en el primer tiempo como Escobar perder ese gol nos dice Eduardo solo en el área chica bueno más mensajes a ver que mal partido de Jimmy Cisterna no ganó ningún mano a mano despejó mal la previa a la del faul justo los están llamando gracias cortaron el cambio de Camacho era por Márquez en fin vamos Temuco el sábado estamos contigo y Damián le dio dinamismo y rapidez a la delantera más mensajes que se vayan todos incluidos Salas y Gelbes todos nos dicen acá bueno la hinchada de esta hora que ya comienza a manifestar sus opiniones después de esta derrota frente al equipo de la Universidad de Concepción en condición de visita allá en el estadio Esterro a Rebolledo donde perdió frente al equipo del Campanil 1-0 y con esto que triste cierra el año o sea que triste no ni siquiera poder llegar a la zona de Liguilla el 2018 se descendió el 19 estuvo en Liguilla se perdió por penales frente a la Serena el 2020 se llegó a Liguilla se perdió con Rangers el 2021 se llegó a Liguilla se perdió frente a Copiapó y este año ni siquiera se llega a Liguilla para mí lo que significa Deportes Temuco el potencial que tiene Deportes Temuco este es el quinto año consecutivo de fracaso de la administración de Marcelo Sala a cargo de Deportes Temuco Francisco Hermosillo si se acaba el año más allá que entendemos que desde lo matemático hay opciones pero obviamente desde lo futbolístico y desde las posibilidades reales creo que se acaba el año para Deportes Temuco restando cuatro partidos para que termine el mismo habrá que ver qué decisiones determina probablemente el cuerpo técnico termine jugando con los mismos jugadores buena parte de ellos lo que resta de ellos porque igual quedan partidos importantes no porque el año vaya a acabar va a significar que se deje de lado los cuatro partidos que quedan contra Recoleta, Cobreloa Barnechea y Copiapó que terminan siendo partidos igual de relevantes e importantes sobre todo porque hay una cantidad de un grueso importante de jugadores que termina contrato y probablemente parte del análisis y de las posibilidades que uno pueda entrar uno pueda mantenerse o puedan irse dependerá también de estos partidos obviamente no se juega la renovación en cuatro partidos pero cambia bastante el cariz de algunos o de otros estos cuatro partidos en los cuales pueda jugar se acaba el año para Deportes de Muco de momento 34 unidades podrá sumar un poco más podrá sumar un poco menos pero sin duda alguna que termina siendo un año triste porque básicamente el año a Deportes de Muco se le va a acabar el 31 de octubre 30 de octubre dependerá cuando sea el partido contra Copiapó allá en el norte pero sin posibilidad de poder jugar liquilla de ascenso como estábamos acostumbrados y como venía siendo en cierta medida Deportes de Muco un animador de la categoría un partido ingrato me parece en cierta medida porque no era para perderlo ocasiones el equipo se generó no tantas como ha venido siendo un poco la tónica del equipo en estos últimos partidos pero había sido un poco más efectivo de cara al arco marcando goles y también dejando el arco en cero el día de hoy le pasa lo contrario le llegaron poco y le lograron marcar en un partido de lucido en donde la universidad de concepción la verdad es que tampoco mostró muchas cosas se nota que también más allá que hoy en día le saca una ventaja de cinco puntos a Deportes de Muco en la tabla futbolísticamente hablando no hay muchas diferencias es un equipo que tampoco cuenta con muchas variantes y que su ingreso no aliguilla no sé hasta qué punto va a depender de ellos por el fútbol que precisamente muestra el equipo de Miguel Rapírez que claro agarró al equipo en su momento en zona de esencia bien complicado ya lo salvó de la categoría ahora solamente resta determinar si es que le va a alcanzar o no para poder llegar a la liguilla quitándole el puesto a Rangers o a Puerto Montt somos sufro de deportes estamos viviendo el postpartido después de la derrota de Deportes Temuco frente a la Universidad de Concepción tenemos ya contacto José Antonio nada absolutamente nada porque el día de hoy la conferencia de prensa va a ser vía online ¿quién te informó Francisco la unidad de comunicaciones de Temuco? ¿sí? ¿y qué dijeron? nada está molesto está enojado está triste o sea no sé ¿a usted le gusta perder? no, nunca pero forma parte de la vida obviamente pero no parece que la derrota es donde se forjan las personas no empecemos con el irismo hasta ahora no, pero te lo digo en serio ahí es donde el equipo perdido ya está se acabó el año obviamente la gente está molesta por lo mismo yo creo también no, está bien si una cosa es que el equipo pierda pero también no es culpa de los hinchas no, sin duda alguna que no es no es culpa de los hinchas pero eso no implica que no se puedan molestar no, yo creo que más tristeza o más molestia yo creo que de las dos tristeza porque no se logra el objetivo de nuevo y molestia porque me parece que hay responsabilidades claras y dentro de estas responsabilidades obviamente los jugadores y el cuerpo técnico no están implicados es una responsabilidad dirigencial la de este año entonces eso creo que en cierta medida muestra la molestia que puede haber por parte de la gente a la hora de escribir o a la hora de hacer los análisis correspondientes es un año triste este 2022 es un año donde uno espera que Deportes Temuco pueda estar en otra instancia pero la verdad es que ha sido un corolario esto después de una pésima campaña con Cristian Arán después de una espantosa campaña con Jorge Aravena con dos interinatos este es el segundo de Fallan Avendaño donde ya se le confirmó por lo menos hasta que cierre el año ojo Avendaño ha hecho una buena campaña dentro de las posibilidades que ha tenido pero en estos momentos Temuco quiere más la gente aspira a otra cosa el hincha quiere otra cosa hasta les diría que la propia directiva a lo mejor piensa en otra cosa pero para ello tienen que hacer un cambio radical en que es lo que realmente nosotros proyectamos de este equipo hoy día salvo las dos oportunidades de gol del primer tiempo la de Escobar y después el travesaño de Castro la mano no cobra en el segundo tiempo pero bueno ahí vamos a entrar en una discusión casi bizantina a esta altura Pancho pero ¿cuántas más? no poco más un cabezazo que bueno va directo a las manos de García es poco el nivel un disparo de Camacho perfecto la punta Camila pero que es parte de lo que ha sido el equipo este año un equipo que se genera pocas oportunidades llega poco tiene poco gol o sea tiene menos goles marcados que partidos jugados eso evidentemente demuestra lo que ha sido la tónica y lo que también uno tiene que esperar de este equipo el tema es que claro llegando poco tienes que aprovechar y este partido a diferencia de otros no lo hizo Francisco Posa estoy de acuerdo con Francisco me parece que si bien puntualmente podemos analizar que quizás Temuco no merecía la derrota a pesar de que sabemos que el fútbol no es algo de merecimientos pero me parece que la amargura del hincha puede ir por el lado de que no solamente no clasificar a Liguilla quizás lo que duele es no tener ni siquiera la ilusión de poder clasificar a Liguilla de esperar a la última fecha y por último quedar afuera o sea quedan cuatro fechas por jugarse aproximadamente y Temuco prácticamente no se juega nada entonces yo creo que eso amarga más mensajes a través de nuestro Whatsapp a esta hora nos dicen el primer cambio era Márquez y no Cisterna bueno por acá poco que rescatar para la próxima temporada para el próximo año Alegre Viveros se quedará Alegre honestamente tengo serias dudas o sea tiene cláusula de renovación tiene cláusula de renovación por la cantidad de minutos Viveros Zamorano Cebadías Márquez tal vez el irregular Camacho y nada más más mensajes señores ojalá el 2023 sea un buen año y resta tanto el 2023 el 2023 todavía restan restan tres meses y después de los tres meses no sé cuánto tiempo más va a pasar hasta que realmente comience el campeonato 2023 entonces van a tener harto tiempo para poder elegir jugadores para poder armar un plantel para poder reunir recursos que nos permitan pensar en una temporada que de nuevo volvamos a pelear y ojo el próximo año se lo digo desde ahora va a ser más difícil que este año más equipos en la zona norte va a estar Arica va a estar Iquique probablemente Antofagasta probablemente creo que Cobreloa va a subir La Serena Oco Quimbo uno de los dos me parece que también es candidato firme al descenso el tema es que si sube Magallanes y Cobreloa se queda la división es mucho más complejo si sube Magallanes y Cobreloa se queda Cobreloa en la división más difícil sí bueno pero va a subir Cobreloa yo creo que va a subir Cobreloa tú dices que no no sé es que bueno si tuviera la no pero si acá tenemos acá tenemos la espada del augurio si tú sabes yo creo que va a subir Cobreloa pero te lo digo ahora después hacemos las apuestas respectivas pague ¿cuándo te he pagado? no cuando no ha pagado siempre te he pagado siempre todas las apuestas las hemos pagado bueno las apuestas las gano yo con lo que era así que pero ¿qué vamos a hacer el próximo año? la verdad es que me cuesta poder encontrar ojalá que Deportes de Muco tenga una llave que sea bastante más bastante más concreta que la la solución que podemos tener nosotros en estos momentos por acá nos dicen que llegue Erwin Durán es probable que pudiera llegar Erwin Durán ¿qué pasó con Hernán Peña en San Marcos de Arica? nos sigue en el cuadro ariqueño vamos a ver si tiene mejores ofertas o en definitiva termina siendo la búsqueda de San Marcos de Arica de otro técnico más mensajes pensar que hace un par de años ya son cuatro años jugábamos una sudamericana con buena actuación y ahora nada más mensajes a Escubar no queda más que darle las gracias necesitamos un delantero que haga goles lo tenemos es nombre aún corre y pide pelota pero cuando lo tiene no genera peligro y lo peor es que no concreta solo queda decirle adiós es como Roy Kent nos dicen acá de Ted Lasso hoy por hoy solo destaca Camacho que ojalá siga el otro año Escobar Reiner y Bustamante no dan el ancho plantel pobre que no da para más que salvar la categoría si seguimos así el otro año vamos a estar rogando para no bajar abrazos a todos más mensajes el gol perdido de Escobar el tiro de Santi Camacho los dos penales no cobrados nos dicen acá el travesaño de Reiner fuimos más intensos que otros partidos nos siguen llegando mensajes nos dicen apuesto asado que sube Cobreloa lamentable la derrota ¿qué tipo de asado sería? ¿qué le gusta a usted? ¿tomaguillo? ¿plateada? ¿asado de tira? ¿o otra cosa? yo la verdad no soy fanático de la carne no eres fanático bueno le pregunta el que no le gusta la carne Camila también pasa te das cuenta las diferencias etarias Francisco Hermosilla nosotros que somos felices comiendo un rico asado también puede ser un pescadito pero bueno acá nuestros nuestros colegas más jóvenes la verdad que no le gusta la carne más mensajes ahora los chaquetes piden a Camacho vamos Temuco la fe siempre por acá por acá por acá el que quieran ya señor lo vamos a llamar pero no sé yo también creo que va a subir el cobrelo el asado lo paga si es que llegáramos a perder José Antonio ¿qué pasa? ¿qué pasa con la conferencia? absolutamente nada entonces vamos a escuchar a Bea somos Ufro Deportes y ya estamos de regreso tenemos las 10 con 42 de esta larga noche de este lunes 3 de octubre Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo Ufromedios.cl hoy Ufro Deportes de Ufro Radio Universidad de Concepción frente a Temuco y no lo olviden de 6 a 9 horas ya es hora de lunes a viernes conduce el periodista Claudio Godoy gracias José Antonio nos están diciendo que parece que ya viene que ya viene la conferencia de prensa final y además es verdad lo que dijiste Pancho ojalá que esta sea la última conferencia online de este tipo que hemos tenido durante este largo tiempo de pandemia y que ya podamos ingresar en una zona distinta ¿no es cierto? donde podamos ya estar en cada uno de los partidos también nosotros Pancho a partir del próximo año poder viajar ojalá ojalá que sea así ojalá que sea así y si es que no es el equipo completo porque por lo menos uno pueda estar en cada uno de los partidos han sido largos ¿quiere ir a Arica usted? yo quiero ir a Arica pero usted también quiere ir a Arica entonces vamos juntos Arica vamos juntos Arica y ojalá que podamos estar allí ya vamos a estar en la conferencia de prensa a ver si es que tenemos el audio tú nos vas a decir José Antonio y poder y poder ya estar en la sala donde están ingresando los colegas para poder conocer las opiniones del director técnico de Deportes Temuco Fabián Avendaño y con ello ya estar cerrando la transmisión el día de hoy esta derrota frente al equipo de la Universidad de Concepción vamos a escuchar a Bea y ya estamos de regreso Francisco Hernández está perdón Francisco Hermosilla perdóneme Francisco Hermosilla ya está ingresando en estos momentos a la sala virtual de conferencia de prensa la maravilla de la tecnología somos UFRO Deportes UFRO Deportes de UFRO Radio de lunes a viernes desde las 20 horas primero Chile solo turismo con Rolando Gómez volvamos al estadio Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con UFRO Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo UFRO Medios punto CL UFRO Deportes de UFRO Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 5 6 9 71 41 50 0 7 no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más 5 6 9 71 41 50 0 7 Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con UFRO Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo UFRO Medios punto CL gracias José Antonio nos siguen llegando mensajes de ustedes que están molestos mensajes pensar que Bayron Bustamante sonó en Colo Colo ni en la B destaca el día de hoy más mensajes señores buenas noches el joven periodista en práctica no sabe lo que se pierda no gustarle la carne algo acá no dice un estomaguillo al palo un asado de tira a la parrilla son insuperables bueno no se lo pierde Francisco más mensajes por acá que lo que no dicen crónica de una muerte anunciada para variar citando a García Márquez en los primeros meses muchos nos dimos cuenta de lo que pasaría a no ilusionarse para el 2023 porque Marcelo Salas por ahorrar dinero como siempre esperará hasta el final para contratar y así no pagar los sueldos de enero y febrero ¿cuándo va a comenzar el campeonato? ¿se sabe cuándo comienza el próximo campeonato? Morales todavía dicen que va a comenzar en enero así que ojo con ello más mensajes volver a encontrarse con los comentaristas de Arica sin duda Morales usted tiene claro que a qué radio de Arica no hay que acudir más mensajes ojalá que a Landeros no le lleguen 120 carpetas de jugadores como todos los años más mensajes por acá que venga el viejo zorro de Marcoleta saludos desde la Unión gracias a toda la gente que a esta hora no solo nos escucha en la ciudad de Temuco en la región de la Lucanía sino que también en otros lugares de Chile los corazones salviverdes que a esta hora están tristes después de la derrota ya se van chicos ustedes a casa por supuesto Camila Flores y también Francisco Posec muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nosotros seguimos gracias a Francisco Camila ustedes ya se van a casa son más jóvenes nos vemos que están bien muy bien muchas gracias Fabián bueno y ya estamos conversando somos Ufro Deportes vamos contigo Bea y ya estamos a regreso a ver si es que podemos tener pronto el ingreso a la sala de conferencia José Antonio porque nos quedan pocos minutos en esta transmisión en esta jornada de día lunes 3 de octubre Ufro Deportes de Ufro Radio envíanos tu mensaje al WhatsApp más 569-7141-5007 no lo olvides tu mensaje a nuestro WhatsApp más 569-7141-5007 Universidad de Concepción frente a Temuco la fiesta del fútbol la vives con Ufro Radio en Temuco 89.3 Angol 94.1 y para el mundo www.ufromedios.cl estamos desde el estadio Universidad de Concepción frente a Temuco de lunes a viernes de 9 a 12 horas dirección obligada la alegría de cada mañana conducen Beatriz Villegas y Rolando Gómez seguimos desde el estadio el partido lo analizaré más en detalle y el segundo tiempo creo que tuvimos un par de ocasiones lamentablemente estamos escuchando la conferencia pero hay problemas con internet desde Concepción no creo que lo hecho realizado en el partido no está total y completamente cortado y repito a ese internet desde Concepción es la señal que nos está llegando desde el estadio de Collao donde seguir obviamente pensando en conseguir esos 12 puntos quedan 4 partidos 4 finales para nosotros tenemos que terminar el año lo más no hay caso bueno voy con los últimos mensajes a ver si es que se pudiera mejorar nos dicen son tan cortos los triunfos y tan largas las derrotas mira estamos poéticos a esta hora citando o parafraseando a Pablo Neruda estamos en la conferencia a ver si es que podemos tener los audios para mañana a ver si es que pudiéramos tener los audios seguramente nos van a hacer llegar los comentarios finales el análisis pos partido del director técnico Fallana Ventaño ojo lo reitero creo que Fallana Ventaño no tiene ninguna responsabilidad en lo que le está ocurriendo a Deportes Temuco en estos minutos y en no conseguir ninguno de los objetivos ni siquiera clasificar a la liguilla es un fracaso completo pero Ventaño no tiene no tiene la responsabilidad de ella mañana la vamos a seguir con todo el análisis desde las 14 horas con todas las opiniones de ustedes los mensajes y por supuesto también ojalá los audios del director técnico de Deportes Temuco Fabián Ventaño después de esta derrota frente a la Universidad de Concepción don José Antonio Álvaro Morales Juan Pedro Peña Francisco Hermosilla nuestros compañeros practicantes Camila Flores Francisco Posec y quien les habla Fabián Aguirre nos vamos muchas gracias no sé si decirles buenas noches perdió Temuco mañana la seguimos en Ufra Deportes que duermen que duermen en la región Gracias por ver el video.